Bienvenidos y bienvenidas entonces al tercer día del primer diálogo internacional sobre la migración de 2022 y el primer panel del día de hoy lleva por título la inclusión de los migrantes en la recuperación de la COVID-19 y la protección social, un nuevo contrato social. El moderador es el señor Marius Olivier, profesor extraordinario de la Facultad de Derecho University of Northwest Sudáfrica y es el director del Instituto de Derecho y Políticas Sociales. Adelante señor Olivier. Muchísimas gracias señor Dejan, señoras y señores, estimados colegas, es un placer darles la bienvenida a esta sesión y contamos con tres distinguidos oradores a quienes presentaré en breves instantes. Por ahora puedo decirles que contamos con la señora Sara Lu de Arriola de Filipinas, también Forward Maisokoatsu de Bristol y Charles Senesi de la Red Médica y de Investigación Afroeuropea. Nuestros panelistas hablarán con nosotros sobre temas muy importantes en breves instantes, pero a modo de presentación y para presentar algo de información de contexto, vamos a hablar sobre el periodo de la pandemia y quería hacer unos breves comentarios antes de empezar sobre las iniciativas que hemos visto durante la pandemia, las lecciones que podemos aprender de ella, pero con relación a este nuevo contrato social estipulado en nuestra agenda común, incluido en la respuesta de el secretario general del año pasado y tomando en cuenta también los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración, en cuanto a la protección social, nuestra guía va a ser el Objetivo 22 y quizás lo que podemos decir a modo general es que la COVID-19 ha demostrado que los sistemas de protección social para salvaguardar a las personas vulnerables y afectadas por crisis, pero los patrones emergentes con confinamientos y otro tipo de restricciones han demostrado que los países con sistemas deficientes han dejado a personas atrás. También hemos visto una serie de respuestas por parte de los países en cuanto a los migrantes durante este periodo de la pandemia y vamos a analizar algunas de estas respuestas y también la manera en que esto se ha traducido en acciones legales. Algunas instituciones han respondido al proporcionar medidas de protección dirigidas a asistir a los inmigrantes que están sufriendo los efectos socioeconómicos de la COVID-19. Por ejemplo, en el Caribe han habido una serie de respuestas que incluyen a migrantes que han sido identificados a través de la colaboración de un estudio de UNICEF y otras organizaciones y por otra parte un patrón de exclusión anterior a la COVID-19 se tradujo en que había migrantes que ya estaban excluidos de la respuesta social, pero por otra parte también se presenta un caso de países con un marco jurídico que permite que los programas incluyan a los solicitantes de asilo y refugiados. También hay interesantes ejemplos proporcionados por la OIM sobre lo que han hecho a los países de origen con relación a sus migrantes que son trabajadores. Por ejemplo, Filipinas que ha invertido una importante cantidad de dinero para ayudar a sus migrantes en el extranjero y Tailandia e Indonesia también han invertido dinero y ofrecido apoyo a los retornados. Y hemos visto que en Sudáfrica también se brindó un apoyo único. En el hemisferio norte, los migrantes documentados en empleos formales han contado con seguro laboral y se han visto beneficiados por esto durante la pandemia. Desde el punto de vista jurídico, algunos países han ajustado su marco jurídico para que los migrantes tengan acceso a las protecciones sociales. Por ejemplo, Brasil permite que los solicitantes de asilo y refugiados tengan acceso a programas de asistencia social. Y en el contexto sudafricano, por ejemplo, el gobierno sudafricano ha ofrecido un alivio especial para incluir a refugiados solicitantes de asilo y algunas categorías de migrantes ofreciéndoles permisos temporales de residencia. Y estos se han extendido por un año más. Para concluir, nuestras conclusiones y recomendaciones se pueden resumir de la siguiente manera. Como parte de la agenda común, se debe garantizar el acceso a la sanidad a los servicios de protección infantil. En segundo lugar, los migrantes que participan en el mercado laboral deben recibir apoyo, ya que han permitido el funcionamiento de la sociedad. En tercer lugar, reconocer la importancia de las soluciones y garantizando la transferencia. El intérprete se disculpa, pero el problema es con el sonido. Los programas de protección social en los países de origen. También se ofrecen cortafuegos entre los servicios de protección y diseñar cortafuegos entre la protección social y los servicios de inmigración para que se eliminen los requisitos para reportar a los migrantes indocumentados que se encuentran en los registros de protección social al departamento de inmigración. Y por último, tener cuidado con las consecuencias no deseadas que se derivan de la inclusión formal de los trabajadores migrantes en la protección social, pero la exclusión social en la realidad. Y todo esto beneficia a los y las ciudadanas. Y vemos aquí algunos ejemplos de esto en diversos países. Dicho esto, quiero presentarles a nuestro maravilloso panel y voy a hacerlo uno por uno para que tengan la oportunidad de presentarse Nuestra primera ponente es la honorable Sara Lu Arriola, que es la subsecretaria de Asuntos de los Trabajadores Migrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas, que compartirá con nosotros los logros del gobierno filipino en el marco del Objetivo 5 del Pacto Mundial, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Y el Objetivo 6, facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente. Y especialmente destacará los apartados GIH del Objetivo 6, que destacan la campaña de la reforma de CAFALA que Filipinas está defendiendo en Oriente Medio. La señora Sara Arriola ha tenido una distinguida carrera y ha recibido un premio también en Filipinas por su distinguida carrera. Esperamos con ansia escuchar sus comentarios, señora Sara Arriola. Adelante. Sus excelencias y socios en la migración. Buenas tardes desde Manila. Una vez más, nos sentimos honrados de formar parte de la primera sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración de este año. La OIM ha sido un socio incondicional de Filipinas en sus esfuerzos por avanzar y fortalecer la gobernanza migratoria del país. Como país que respalda el Pacto Mundial, no podemos dejar de insistir en nuestro apoyo a la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. Filipinas ha participado activamente en su desarrollo, negociaciones y adopción. La pandemia no impidió a Filipinas dar vida al Pacto Mundial. De hecho, la pandemia reforzó nuestra determinación de impulsar la movilidad laboral en Oriente Medio, combatir la trata de personas e incorporar los objetivos del Pacto Mundial a nuestra legislación nacional. Hoy me complace compartir un logro innovador para la aplicación del Pacto Mundial para la Migración en Filipinas, la promulgación de la Ley del Departamento de Trabajadores Migrantes, que entró en vigor el 3 de febrero de este año. Se trata de la primera ley en el mundo que codifica la realización progresiva de los 23 objetivos del PMM. Nuestras oficinas clave existentes con funciones relacionadas a la migración se consolidan ahora en una única entidad racionalizada que sirve a nuestros trabajadores migrantes. La ley también define la contratación ética que mejora la protección de los trabajadores migrantes filipinos. La ley garantizará que la migración laboral sea segura, ordenada y regular. La movilidad laboral y los derechos humanos son dos principios clave que Filipinas ha abanderado en su trayectoria en el PMM. Nuestros inquebrantables esfuerzos tienen su origen en la campaña para reformar la CAFALA, un sistema de patrocinio tradicional en Oriente Medio en el que los trabajadores están vinculados a sus empleadores o patrocinadores durante la duración de su contrato y no se les permite trasladarse a otro empleador, volver a casa o abandonar a sus empleadores sin el consentimiento expreso de su patrocinador, a pesar de las malas y abusivas condiciones de trabajo. La consecuencia no deseada de la CAFALA puede ser la esclavitud y las condiciones de esclavitud. Desde entonces, el avance de las reformas de la CAFALA ha supuesto una evolución notable y nos ha permitido colaborar con países de destino como Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Con el PMM como marco de referencia, este momento de la historia se ha convertido en un movimiento, el nuevo movimiento por los derechos civiles de los migrantes, que no hará más que fortalecerse mientras sigue existiendo la injusticia. Aunque hay muchos retos en el camino, la voluntad política de los países de origen y destino es la clave para reformar el sistema. Uno de los hitos de la reforma de la CAFALA fue la introducción por parte de Bahrein de su sistema de visados flexibles en 2017, que permite a sus trabajadores migrantes irregulares ser trabajadores autónomos y no tener sus visados vinculados a un empleador específico. Filipinas, a partir de 2018, ha invertido al menos un millón y medio de dólares estadounidenses para adquirir visados flexibles para 1.075 trabajadores migrantes filipinos. Somos el único país que destina fondos gubernamentales a la regularización de sus trabajadores migrantes, y esto es coherente con los objetivos 5 y 6 del PMM. Otra hazaña es nuestro continuo compromiso de emprender acciones en los casos de trata de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Un caso concreto es el de dos trabajadoras filipinas en el extranjero que fueron supervivientes de la trata y la explotación sexual cometidas por compañeros filipinos y extranjeros en Bahrein. Ambas supervivientes filipinas prestaron declaración en Filipinas y los sospechosos fueron posteriormente detenidos, procesados y condenados en Bahrein en 2020. Esto pone de manifiesto la cooperación internacional entre Filipinas y Bahrein en la búsqueda de justicia a través de las fronteras. Es vital que los países de origen apoyen y alienten a los países de destino que instituyen reformas para que éstas tengan éxito. Mientras tanto, en Siria, se informó de la existencia de mujeres filipinas víctimas de la trata que eran trabajadoras indocumentadas. Todas ellas huyeron de sus empleadores y finalmente fueron acogidas en la Embajada Filipina. En 2021, trajimos a casa a 110 filipinas víctimas de la trata y ayudamos a presentar denuncias penales contra los traficantes, tanto en Filipinas como en Siria. En febrero de 2022, obtuvimos una victoria sin precedentes por el primer caso de trata de personas presentado ante el Tribunal de Damasco, convirtiéndose en una victoria judicial histórica concedida por un tribunal sirio a favor de los filipinos. El gobierno filipino gastó casi 120 mil dólares a estadounidenses para prestar asistencia necesaria a nuestros afligidos filipinos en el extranjero. En el punto álgido de la pandemia, anclamos nuestra respuesta a la COVID-19 en cinco elementos, el socorro, la repatriación, la recuperación, el retorno y la reintegración. Facilitamos la repatriación de casi dos millones de filipinos en el extranjero. También organizamos más de 110 vueltos fleteados para traer a casa a los ciudadanos filipinos varados, sin importar el coste. Para anticiparse a muchos filipinos que desean volver a trabajar, el gobierno puso en marcha políticas para su regreso seguro al trabajo en el extranjero. Entre ellas está el establecimiento de una política de vía verde para el cambio de tripulación de los marinos en los puertos. Filipinas tiene el mayor número de marinos que sirven a las flotas mercantes y de cruceros del mundo. Reconocemos que son trabajadores esenciales y su papel en la recuperación económica mundial debe seguir siendo el mismo. Junto con otros Estados miembros, el gobierno continúa con el despliegue eficiente del programa de vacunación y la emisión del Certificado Internacional de Vacunación y Profilaxis acordado por la OMS. Emitimos a nuestros ciudadanos un certificado de vacunación llamado VaxCert-PH que cumple con las normas sanitarias internacionales, especialmente con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Certificación de Vacunación Inteligente de la OMS, emitidos en septiembre de 2021. Esto es fundamental para nosotros a la hora de poner en marcha la movilidad, que es la más afectada por la pandemia. Colegas, la protección de los migrantes ha sido el núcleo de nuestros servicios. Esto no habría sido posible sin una vigorosa colaboración con los países de destino y las partes interesadas en la migración. Los retos actuales están interconectados y transcienden las fronteras y las naciones. Es el momento de la solidaridad mundial, de mantener los esfuerzos multilaterales y la acción colectiva, no solo para luchar contra la COVID-19, sino para garantizar que los y las migrantes reciban protección de todos los estados, ya sean los países de origen, de tránsito o de destino. La protección necesaria va más allá de la protección laboral. La protección contra el racismo y la xenofobia nunca ha sido tan importante como ahora. Irónicamente, los filipinos han estado en el extremo receptor del odio asiático, mientras que son nuestros trabajadores sanitarios los que están trabajando en la primera línea de los sistemas sanitarios nacionales de los países de destino. Creemos que reconstruir este tipo de contrato social entre nosotros puede hacer que nuestras aspiraciones de una migración segura, ordenada y regular estén a nuestro alcance. A medida que avanzamos hacia el FEMI, esperamos mantener debates más significativos y fructíferos para reforzar la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a los demás estados miembros, a la OIM, a la Red de Migración de las Naciones Unidas y a los socios de la sociedad civil por su incesante cooperación para hacer avanzar el Pacto Mundial para la Migración y la protección de nuestros migrantes en estos tiempos tan difíciles. Solo trabajando como uno podemos recuperarnos como uno y finalmente sanar como uno. Muchas gracias. Le agradecemos a la señora Ariola por su contribución tan interesante. Vamos a discutir más tarde y debatir más tarde lo que ella nos ha compartido. Nuestro segundo orador es el señor Foward Mazokatsu, asesor de inclusión del alcalde de Bristol y va a ayudarnos su perspectiva sobre la ayuda a inclusión de los migrantes y también las alianzas que se hacen con las partes interesadas relevantes. También va a hablarnos sobre soluciones innovadoras que se pueden incorporar para garantizar una completa inclusión de los migrantes, cohesión social y empoderamiento de los migrantes en sus comunidades. También va a hablarnos cómo esto ocurrió durante la respuesta de la COVID-19 y también va a contarnos un poco sobre la contribución de las ciudades y de los alcaldes en las diferentes ciudades del mundo. Como ya les dije, el señor Foward también ya fue periodista en Zimbabue, también ha trabajado como gerente de comunicación para el proyecto de medios de inclusión de migrantes, también ha trabajado en diferentes causas de beneficencia, muy involucrado con la comunidad de Bristol y ha sido también miembro del consejo de varias fundaciones y también uno de los fundadores de la diáspora africana. Como ya les dije, es asesor de inclusión del alcalde de Bristol. Muchísimas gracias, Marius, por esta presentación. Saludos, hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Como aprovecho también al mismo tiempo a saludar a mis compañeros, también reflexionando aquí sobre el trabajo también a la compañera Sara, que me precedió por el trabajo tan fantástico que realiza en Filipinas. Bueno, como ya me han dicho y me han presentado, estamos en Bristol, personas de más de 100 idiomas, con muchísima diversidad también de personas de todos los países del mundo. Somos muy orgullosos también de ser una ciudad en Bristol que celebra la diversidad de su población. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Bueno, pues porque vemos la migración como un activo para la ciudad, como lo vemos aquí en Bristol. Pero más específicamente, para la discusión del día de hoy, me gustaría contarles, bueno, como todos sabemos, tuvimos la COVID-19 exacerbando ya las desigualdades que existían. Y aquí en Bristol fue lo que ocurrió, estoy seguro de que todos y todas han experimentado situaciones semejantes. Pero les voy a contar un poco lo que hemos hecho aquí, junto con nuestro alcalde, que es básicamente emprender este enfoque de una única ciudad para que Bristol se sintiera como el lugar para todos, para trabajar y aprovechar también con el talento de los diferentes migrantes para impulsionar el desarrollo socioeconómico. Somos una ciudad de esperanza y de aspiración, donde todos y todas pueden también incorporarse al éxito de la ciudad. También me gustaría expresar el compromiso que tenemos en nuestra ciudad con el Pacto Mundial sobre Migraciones y con sus principios. Y lo que hemos visto durante la COVID-19, especialmente, es la revolución, la revolución de la generosidad en toda la ciudad, las personas queriendo ayudarse unos a los otros, de la comunidad de fuera de Bristol y de dentro de la ciudad. Lo que vemos es cómo aprovechar la buena voluntad que esta revolución del bien nos ha reunido a todos y entender que estamos lidiando con personas que también no solamente están viviendo aquí en Bristol, sino que también tienen una enorme responsabilidad en otros países, en los países de origen, en donde ellos vienen, donde puede que haya incidentes donde, por ejemplo, se han visto afectados por la crisis del cambio climático. Por lo tanto, estamos muy conscientes de lo que hacemos aquí en la ciudad, no solamente en Bristol, sino en las otras ciudades del mundo. Es importante también que no dejemos a nadie atrás. No es fácil la tarea, es un reto, y algunos de los retos que estamos experimentando a nivel local y también a nivel nacional, estoy seguro, compartidos por todos. Voy a enfocarme un poco en lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, que tiene que ver con el trabajo que hacemos nacional y sobre todo con las políticas de inmigración aquí del Reino Unido, que crean o han creado un ambiente hostil para los migrantes. Las personas que se encuentran en situación de inmigración se someten a una condición que básicamente no pueden tener acceso a fondos públicos. ¿Por qué es importante para mí mencionar este punto? Es muy importante, puesto que cuando las personas han estado trabajando, han estado trabajando tantísimo, apoyando a las familias a través de la COVID-19, muchas personas también se vieron desempleados, perdieron sus empleos y no tienen más acceso a ingresos, o tampoco tienen acceso al apoyo del estado de bienestar, lo que es realmente algo muy dramático para las familias de estas personas y también todo lo que supone este impacto negativo para su salud mental y para también reconstruir sus destrezas, competencias y sus carreras también y cómo esto se puede aprovechar en las comunidades. O sea, ¿qué hacemos en relación al reciclaje de las competencias laborales de estas personas, las personas que llegan a la ciudad? Bueno, les doy algunos ejemplos de lo que hemos hecho, por ejemplo, con lo que hemos hecho en relación al reasentamiento, por ejemplo, de los refugiados afganos también y de las comunidades también existentes aquí, que viene mucho de la generación de Windrush. Y lo que hicimos fue crear un grupo específico de COVID intentando ver específicamente el impacto de la COVID-19 que realmente es mucho peor en nuestra comunidad de migrantes, como ya les dije, sin acceso a los servicios de apoyo social. También tenemos, por ejemplo, mucho personal sanitario que viene de nuestra comunidad de migrantes y la idea es cómo garantizar que todas estas personas se sienten apoyadas y entender realmente las experiencias de cada uno de ellos. Nuevamente, utilizando este enfoque de una única ciudad, hemos trabajado con diferentes alianzas también de otros organismos para ver también el riesgo de desigualdad, también que ha exacerbado el impacto de la COVID-19, porque, bueno, sí podemos hablar de la recuperación económica, sí, pero no podemos hablar de la recuperación económica porque las personas están partiendo de un nivel diferente para la hora de recuperarse. Por lo tanto, tenemos que trabajar y eso lo hemos hecho aquí en Bristol. Nos hemos involucrado también con nuestros socios del sector académico y otras instituciones para intentar ayudar a esta comunidad de migrantes que tenemos aquí en la ciudad de Bristol. También parte de esta población, también desgraciadamente se han visto víctimas de esclavitud moderna, personas que han pasado por problemas traumatizantes también y por lo tanto les ha afectado a su salud mental. Y la idea es que ellos quieren reconstruir su vida y sus carreras aquí en Bristol. La idea es trabajar con nuestros socios para realmente apoyarles a esta comunidad de migrantes que se reúnen aquí y que están aquí en Bristol. También a la hora de hablar de la recuperación económica, a través también a través del gobierno central. La idea es formas de ofrecer recursos y financiación también para el apoyo a los comercios locales, donde hay una predominancia de dueños de comercios, dueños de tiendas locales que son migrantes también en esta comunidad. Y también estamos trabajando sobre todo en estas áreas específicas para apoyar a las empresas que se han visto muy negativamente afectadas por la pandemia. No solamente ofrecerles un subsidio, sino también ofreciéndoles ayuda, apoyo, asesoramiento, también porque sabemos que este tipo de asesoría es muy importante también. Esto lo hacemos junto, como ya dije, con diferentes agencias de la ciudad y con diferentes también socios. Y por lo tanto, es muy importante que les pongamos a disposición estos recursos. También, claro, tenemos que trabajar junto con las comunidades de migrantes. Sabemos que son las que más han sufrido el impacto de la COVID-19. Y esta falta de colchón de protección, porque básicamente, como ya dije, no tienen derecho a acceder a los servicios de apoyo social. Por lo tanto, no tienen este tipo de protección social. Pero bueno, hablándoles aquí un poco en un tono un poco más positivo, también podemos decirles que la pandemia nos ha mostrado que no tenemos que volver otra vez a cómo hacíamos las cosas anteriormente. No es una opción, sino realmente estos problemas globales nos han empujado, sobre todo a las ciudades, a juntarse, a trabajar de forma innovadora con alianzas y también a aprender unos de los otros. También lo que nos ha enseñado la COVID-19 es trabajar con ciudades hermanas aquí en el Reino Unido para trabajar de forma proactiva junto con el gobierno para ver cómo podemos apoyar a nuestras comunidades. Y también, como ya dije, ser pioneros por nuestra experiencia que tenemos con las comunidades inmigrantes aquí y ser la voz, la voz de la sabiduría, la voz de la experiencia, la voz de aquellas personas que pasaron por esta experiencia a nivel local. O sea, a la hora de darle forma en la legislación nacional y es que estén presentes en el discurso para que la legislación nacional tenga en cuenta a estas personas. Por ejemplo, cuando hablamos aquí en el aspecto sanitario, los solicitantes de asilo, por ejemplo, no pueden tener acceso a la sanidad a nivel secundario. Pueden tener, claro, acceso a la atención primaria, pero no a la atención secundaria. Por lo tanto, es muy difícil para estas personas que se encuentran en una situación de solicitantes de asilo no tener acceso a la sanidad en nivel secundario. Por lo tanto, es esto por lo que estamos luchando. Por lo tanto, también trabajamos y hacemos este trabajo de incidencia con el cambio, la modificación de las directrices y políticas y sobre todo trabajar con los recursos, sobre todo con los fondos municipales, lo que es algo muy, muy crítico porque tenemos estas aspiraciones a nivel local, pero claro que nos vemos limitados en relación a los recursos que necesitamos. La idea es movilizarnos a través de nuestros interlocutores municipales y también hacer presión a nivel nacional a través de diferentes vehículos, por ejemplo, como el Consejo de Migración de los Alcaldes, para poder en este consejo ver cómo colectivamente, como ciudades, como alcaldes, podemos unificar nuestra voz y también ver cuáles son las discusiones, los debates que tenemos que entablar y que son tan importantes para darle forma a nuestras respuestas a la hora también de tener nuestra interferencia también en las políticas tanto locales como nacionales. como Sara dijo anteriormente, es muy importante que estos tres problemas globales, la pandemia, la desigualdad y el cambio climático, tienen muchos puntos en común para todos los seres humanos del planeta y nos afecta a todos. Por lo tanto, no podemos fijarnos en nuestras diferencias. Como personas tenemos que tratarnos unos a los otros con dignidad y con respeto. Y yo sé que podemos hacer mucho más de forma colaborativa, juntos, juntas, para ayudar a los sectores más vulnerables de la población. Un ejemplo que me gustaría compartir con todos, con el programa de reasentamiento de los refugiados afganos, trabajamos con el departamento de trabajo para ver cuáles serán las personas profesionales, ofreciéndoles también una nueva capacitación, formación, donde ellos podían aprender y formarse nuevas destrezas y competencias para ayudarles a estas personas a que se pudieran integrar más rápidamente en la comunidad donde están viviendo, para que pudiéramos también aprovechar su talento, aprovechar sus competencias, que es beneficioso, claro, para la ciudad. Y también lo que hicimos es este repaso que vimos, esta generosidad enorme que vimos durante la COVID. O sea, cómo podemos avanzar juntos. Aquí, una ciudad que durante la pandemia nos reunimos, ayudándonos unos a los otros, sin necesariamente verlo por la perspectiva de la migración o las diferencias también que tenemos entre los diferentes sectores de la población, cómo trabajamos colectivamente. O sea, realmente este enfoque de una única ciudad nos ha ayudado a seguir en ese mismo sentido y también, como les dije, intentar pasar esta idea de que las personas puedan ver a Bristol como un santuario, un lugar donde se les acoge, donde pueden estar seguros. Y, como ya les dije, la importancia de trabajar en alianza con los diferentes interlocutores municipales y también con el gobierno nacional, para que podamos hacerles llegar los retos que nuestra comunidad de inmigrantes experimenta en relación a la salud, a la participación económica, también en relación a los idiomas, porque también es crítico. Es fundamental que les ofrezcamos clases de inglés para que estas personas se puedan incorporar mucho mejor a la vida de la comunidad aquí en este país, donde se encuentran ahora, y también un poco esta integración cultural. Es importante también ver toda la integración educativa, también cuando trabajamos, por ejemplo, con las instituciones educativas, incluyendo colegios y universidades, para saber cómo colectivamente podemos hacer nuestros pasos individuales a la hora de asegurarnos que realmente, de verdad, somos una ciudad, un santuario para esta comunidad de inmigrantes. También a nivel nacional, como ya les dije, como ciudad, trabajamos con otros interlocutores globalmente, porque nos hemos dado cuenta que la voz de la ciudad es fundamental en esta discusión, a la luz de la pandemia, que todo el mundo sabe muy bien lo que hemos pasado, y esta es una experiencia que la hemos sentido en todo el globo. Es importante que tengamos muy en cuenta cómo estas voces de las ciudades son tomadas en cuenta en la toma de decisión, tanto a nivel nacional por los gobiernos y también a nivel global, por las instituciones globales, para que algunas de las aspiraciones de las ciudades se puedan cumplir abriendo, dando recursos que nos puedan permitir navegar, pasar por los retos que se nos presentan en materia de legislación nacional. Por lo tanto, es muy importante que podamos seguir hacia adelante. Concluyendo, me gustaría darles un ejemplo de la era post-COVID. Nuestra Comisión de Mujeres analizó específicamente cómo podemos seguir de cara al futuro y cómo las mujeres pueden también continuar su trabajo en la época post-COVID. Y trabajando aquí, entendiendo primero cuáles son los impactos que la COVID-19 ha causado en las mujeres. Por lo tanto, ese trabajo lo que tiene como objetivo es ver también la gran vulnerabilidad de las mujeres migrantes dentro de nuestra ciudad, cómo se les puede apoyar mejor. En resumen, lo que me gustaría recalcar es que la COVID-19 nos ha enseñado una forma de trabajar de forma colaborativa y también de hacer cada vez más alianzas con diferentes interlocutores para ayudar a nuestra comunidad de inmigrantes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor Foward Maezo Coatzó, por esta contribución tan importante sobre lo que han estado haciendo y lo que han logrado en la ciudad de Bristol. Nuestro tercer miembro del panel es el señor Charles Zenezi, que es el fundador y el presidente de la Red Afroeuropea de Medicina y de Investigación. Básicamente es una red que reúne médicos, especialistas médicos y en investigación de la diáspora africana. Tiene una carrera muy prolongada con diferentes premios y galardones y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. El señor Zenezi va a traernos su experiencia en el trabajo que ha hecho para mejorar la calidad de vida de las personas de países de bajas rentas de una forma sostenible e innovadora y va a compartir su experiencia con nosotros a lo largo de su intervención. Señor Zenezi, gracias y esperamos con muchas ganas oírles. Muchas gracias, es un placer especial para mí incorporarme a este foro distinguido para un debate tan interesante. Y como ya se ha dicho, soy el doctor Charles Zenezi, tengo mi sede en Suiza y ahora mismo estoy en Sierra Leona, en la oficina de la IOM. Y de hecho tenemos una red médica europea que según la definición, lo que significa que tenemos un enfoque holístico y utilizamos la red como punto de común. Tenemos miembros en todo el continente, en todos los continentes y en todos los países africanos. Y la esencia de la red es tu compartir los conocimientos y devolver a nuestros países. ¿Cómo lo hacemos? Organizamos simposios, talleres, etcétera, en países como en Ginebra, Suiza, etcétera, sobre cuestiones importantes que afectan al bienestar de los migrantes que viven en Suiza, así como en otros países europeos. Y hacemos lo que decimos, llevando sobre el terreno esta información para saber cómo podemos aprovechar y mejorar la asistencia sanitaria en las poblaciones de países de bajos ingresos. Y lo hacemos con un método muy innovador que lo llamamos misión. Somos profesionales sanitarios de todos los campos, médicos, dentistas, especialistas de todo tipo, técnicos de laboratorio, etcétera. Todos nosotros, incluyendo otro personal de apoyo, como abogados, etcétera. Y apoyamos, ayudamos a cualquiera, a diferentes países en África. También nos alineamos con nuestros socios internacionales, como la Agencia de Naciones Unidas, para mostrar, para tener, para la OMS, de forma que podamos proporcionar servicios en línea a estas y con los objetivos de desarrollo sostenible, de forma que nadie se quede atrás. Y lo llevamos haciendo durante cinco años. Así que también nos estamos alineados con otras organizaciones en África. Así que, digamos que vamos a diferentes países, abarcando todos los distintos campos durante la pandemia. Para mejorar la prestación de servicios sanitarios en diferentes pueblos y ciudades, prestamos servicios para mejorar la asistencia sanitaria para todas las personas. Y, por ejemplo, proporcionamos intervenciones curérgicas, etcétera. Y cualquier otra cosa que les afecte. En última instancia, también, también utilizamos estos recursos para poder mejorar nuestras competencias. Esta es la mejor situación. Y, por ejemplo, hemos luchado con la pandemia y también con el ebola. En países que han sido muy afectados por esto. Uno de los representantes es Liberia, por ejemplo. Hemos tenido que utilizar nuestra experiencia desde la diáspora. Yo pude contratar a muchos recursos en Sierra Leona a través de una colaboración sur-sur con Kenia, nuestros colegas de Uganda, etcétera. hemos podido unir la experiencia de todos. Así que, estos son los tipos de cosas que hemos podido hacer y que yo he traído a Ginebra para desarrollar las directrices para el ebola y crear algunos subgrupos de trabajo. Nosotros, que somos de la diáspora, conocemos las dos caras de la moneda. lo mejor es entender las dos caras de la moneda para mejorar o ampliar las competencias de nuestros compañeros para poder tratar el ebola y luchar contra él de la misma manera que la pandemia del COVID-19 y mejorar lo que ya se tenía, la infraestructura ya existente. La pandemia del COVID-19 casi cerró por completo su infraestructura, por lo tanto, tuvimos que enviarles recursos a estos países de ingresos medios y bajos porque perdieron tanto por culpa del ebola. Nosotros pudimos enviarles dinero para que las farmacias tuviesen geles hidroalcohólicos y mascarillas. Creamos una plataforma para proporcionar estos recursos a estos países africanos que ha funcionado bien y hemos seguido haciéndolo a pesar de los problemas de la pandemia. En noviembre del año pasado lo hicimos con el Reino Unido, Suiza, con otros compañeros de África Occidental, en Kenia, Nigeria, en Sierra Leona, vinimos para aportar servicios sanitarios a la población y mejorar los conocimientos de nuestros compañeros del Ministerio de Salud y trabajar a pesar de la pandemia a medida que se va superando. Por ejemplo, eliminándose la mayoría de las restricciones, por ejemplo, aquí en Sierra Leona han sido bastante estrictas. Hemos compartido las experiencias. En cuanto al futuro esperamos que se puedan compartir las experiencias. Las personas de la dióspora hemos sido o somos líderes de opinión y lo que podemos hacer es organizar eventos para compartir conocimientos y empoderar a los compañeros con esa información. Es decir, devolver a estos países eso es para nosotros compartir nuestros conocimientos y nuestros esfuerzos para que podamos maximizar la información y no dejar a nadie atrás. así que ahora estoy encantado de responder a cualquier pregunta o comentarios que se hagan. Somos trabajamos con el gobierno con la OMS etcétera y tenemos sesiones regulares con Naciones Unidas en Ginebra o en Nueva York a unamos a los compañeros tenemos el Ecosoc y nuestros compañeros en Asia y Norteamérica. La mayoría de los países son países con países de ingreso en medios comparten nuestra mentalidad y nuestra identidad la falta de asistencia sanitaria la falta de servicios básicos es uno de los valores que cambian de un país a otro sin embargo tenemos indicadores básicos similares que se definen con bueno y esperamos que podamos ampliar esta iniciativa sobre todo para cualquier otra pandemia que pudiera surgir porque este es el tipo de cosas que se produce de vez en cuando podemos hacer lo que ya hemos hecho y de nuevo quedo a su disposición para responder preguntas o comentarios muchas gracias doctor Charles Senesi es una aportación muy interesante y el trabajo realizado creo que ahora ahora le damos la palabra de nuevo al señor de Jan que va a moderar el diálogo el debate de esta sesión ahora tenemos tres solicitudes de intervenciones primero Sara Al-Khatib una representante de Colombia y María Loen Gómez del comité de consulta Sara tiene usted la palabra gracias a los ponentes y al moderador por darme la oportunidad de hablar me llamo Sara Al-Khatib y soy especialista de migración sobre el terreno de la región MENA en el centro de solidaridad una ONG de derechos de trabajadores internacionales la no inclusión de los migrantes en las coberturas de protección social forma parte de la arquitectura de la gobernanza de la migración global la pandemia ha revelado el fracaso de los sistemas de migración de todo el mundo de proteger a los trabajadores migrantes sobre todo los que se concentran en los factores más afectados que son los informales no regulados precarios etcétera en los que los trabajadores migrantes quedan excluidos de la protección de la legislación laboral estos sectores no están sujetos a control administrativo o inspecciones laborales y acceso a canales de justicia no hemos visto iniciativas serias de regular estos sectores las empresas y los empleadores se resisten y por lo tanto estos sectores están ampliando y el número de los trabajadores que no tienen protecciones sociales aumenta los grupos vulnerables de migrantes trabajadores trabajan en estos sectores como mujeres niños indocumentados etcétera aunque todos los migrantes son potencialmente vulnerables puesto que están excluidos de la legislación laboral solo las empresas y empleadores sin escrúpulos se benefician de la migración irregular y de la expansión de los sectores de la economía informal la corrupción administrativa y gobernanza de migración débil les permite evadir sus responsabilidades de proporcionar protección social que sobrecarga en última instancia los presupuestos de los estados y amenaza la estabilidad social y económica debido a la expansión de la pobreza el hambre y las enfermedades el sistema de migración actual dificulta el logro de los objetivos de desarrollo sostenible así que necesitamos un nuevo contrato social que preste atención a la migración laboral y la convierta en una oportunidad para alcanzar los ODS mediante la abolición de los sistemas de migración distorsionados actuales como el sistema de patrocinio del Oriente Medio y crear un sistema de migración nuevo que reconozca a los trabajadores migrantes en todo el mundo en todos los sectores como trabajadores y valore su trabajo y las grandes contribuciones en el desarrollo social económico de los países y les permita ejercer la libertad de asociación y de negociación colectiva durante la pandemia los líderes de las comunidades migrantes han desempeñado papeles importantes para concienciar sobre el virus y la vacunación y la prestación de ayuda humanitaria a esas comunidades afectadas si su esfuerzo se organizara mediante sindicatos y asociaciones habría ahorrado al mundo mucho tiempo esfuerzos y pérdidas económicas debería reconocerse como actores esenciales en el diálogo social la comunidad internacional debe hacer frente a las violaciones de la libertad de reunión y asociación como una de las normas fundamentales más importantes de los estados miembros de la OIT la creación de un nuevo sistema de migración laboral más justo es una oportunidad de abordar los factores de la migración forzosa como la pobreza el desempleo etcétera para poder proteger los sistemas sanitarios sociales de los países del colapso sobre todo en tiempos de crisis es una oportunidad un nuevo sistema de migración más justo es una oportunidad de crear sistemas de protección social que incluyan a los migrantes en la sociedad en la seguridad social que sea portátil y proporcione pensiones etcétera y los abarque con seguridad social y conversación por lesiones laborales también es una oportunidad de organizar los sectores no organizados y transformar la economía informal en formal con todo lo que se necesita son ratificar las convenciones internacionales las modificaciones y la creación de legislación nacional políticas y acuerdos bilaterales el fortalecimiento del acceso a la justicia la cooperación de la comunidad internacional para mejorar la rendición de cuentas para todos aquellos que se desvían de las normas internacionales y la cooperación para combatir la corrupción administrativa y los delitos de trabajo forzoso los trabajadores migrantes son trabajadores con independencia de su estatus migratorio y por lo tanto tienen derecho a sus derechos humanos y laborales completos y a protecciones sociales reconociendo su capacidad para actuar de forma colectiva y exigir mejores sueldos y condiciones laborables gracias gracias a Sara Katip ahora quiero recordarle a todos que hablen a un ritmo razonable para poder proporcionar la interpretación ahora le voy a dar la palabra a Ángela María Rosales de Colombia hola a todos y bienvenido hay dos condiciones previas que tienen que consolidarse para analizar la situación de la migración en Colombia una de ellas es la incapacidad del sistema de bienestar de proporcionar protección a todos los niños y familias en regiones específicas del país son pobres y las comunidades tienen riesgo importante todo el tiempo estas comunidades que se han quedado atrás durante muchas décadas estas condiciones están presentes en la mayoría del país la segunda condición es que Colombia sigue teniendo un alto grado de pobreza y violencia con cifras altas de desplazamiento interno y otro tipo de afecciones debido a la presencia de grupos armados que contratan a adolescentes y adultos jóvenes esto cuestiona la capacidad del gobierno y de los actores de proporcionar entornos protectores estas son las dos condiciones en las que las familias migran desde 2018 eso es Children en Colombia ha proporcionado respuesta humanitaria a la crisis migratoria de Venezuela con casi dos millones de migrantes venezolanos en Colombia nuestra acción se ha centrado en la protección en la integración la acogida y la integración para los migrantes más vulnerables con presencia de distintas regiones del país la crisis provocada por la COVID-19 es otra condición adicional que se añade a la situación ya existente en el país aumenta el riesgo para los migrantes de exposición al COVID-19 y la necesidad de respaldarnos y de centrarnos en los niños y las familias los migrantes son los más son las poblaciones más vulnerables a la infección tienen menos recursos para impedirla para prevenir el contagio tienen menos acceso a los sistemas o servicios sanitarios y para recuperarse de la enfermedad algunos de los impactos más importantes en las familias que pueden que los que trabajan con ellos pueden identificar es la falta de ingresos estables para los niños y las familias migrantes que estas familias no se les permite tener acceso a agua jabón o mascarillas se enfrentan a la COVID-19 con menos oportunidades de impedir el contagio del virus y por lo tanto son más vulnerables su situación irregular limita su acceso a los servicios sanitarios hasta 2021 el 56% de los migrantes que no tienen una situación legal en el país no tenían acceso al sistema sanitario adecuadamente el reto que hemos tenido en esta población no es solo en el sistema sanitario sino también la capacidad del sistema sanitario de atender a la población de migrantes específica no tienen acceso a servicios sanitarios habituales al tratamiento y la situación de la pandemia ha pospuesto la capacidad para darle acceso a los migrantes a otros servicios y solo dar prioridad a los servicios relativos a la COVID-19 la mayoría de estos afectan específicamente a las mujeres y los niños estos problemas bueno muchas personas han tenido que compartir la vivienda lo que provoca afinamiento y una mayor probabilidad de contraer COVID-19 esto se ha producido en muchas áreas del país puesto que muchas personas consideran a los migrantes como posibles vectores del virus y esto ya era un problema importante los servicios educativos no tienen la capacidad para responder a todos los niños en el país pero responder a los niños migrantes es todavía más difícil con la COVID-19 este reto ha aumentado de hecho las clases han estado suspendidas más de 18 meses y no tienen los recursos necesarios para distanciamiento social incluso ha distorsionado la capacidad de los niños migrantes para acceder a la educación y para mantener sus oportunidades de aprendizaje esto es una situación que afecta casi al 50% de los niños del país los niños o los jóvenes que no tienen acceso a educación recreación o servicios y actividades adecuadas están más en la calle y está aumentado la presencia de abusos sexuales explotación y el riesgo a exponerse a la contratación de niños migrantes esto creemos en Colombia que el futuro es centrar las respuestas en la migración a los niños porque son los migrantes más vulnerables y los que más necesidades tienen las familias son la mejor manera de articular las respuestas a los migrantes la afectación de la COVID-19 los ha puesto en riesgo y por supuesto la capacidad de respuesta de las familias también se ha reducido también hay un riesgo de vínculo entre esta falta de respuesta y del desarrollo de apoyar a los que están en desplazamiento los que ya están en el país aprovechamos esta oportunidad para agradecer a la IOM y al sistema de la ONU por el apoyo que nos han prestado a las comunidades receptoras y queremos esperar que nuestro trabajo siga mejorando las vidas de los niños en nuestro país reconocemos el potencial que tienen los niños y que tenemos que generar soluciones juntos siempre pedimos que se dé un mayor enfoque a los niños para que ningún niño tenga que crecer solo y ninguno se quede atrás Muchísimas gracias a la señora Ángela Rosales de SOS ESB Colombia Ahora me gustaría dar la palabra a Marisa a Marisa León Gómez Sume Adelante Adelante Muchísimas gracias señor Moderor y a los panelistas El Pacto Mundial incluye una promesa de procesos participativos y centrarse en las personas con un enfoque de derechos humanos Los migrantes deben incluir deben estar incluidos de acuerdo a lo dispuesto en la agenda común Sin embargo los migrantes deben ser parte de los procesos políticos pertinentes de una manera que sea ética sostenible y segura al tiempo que se garantizan procesos participativos sostenibles a todos los niveles Adicionalmente el objetivo de no dejar a nadie atrás para esto es necesario que los estados aborden el tema de la discriminación y xenofobia que se encuentran arraigados en prácticas políticas y conllevan a violaciones de derechos humanos y ponen a los migrantes en situación de vulnerabilidad La organización FWSS ofrece organizaciones y compromisos y a nosotros nos gustaría que se tomen estos puntos en adelante y se queden reflejados en la resolución y de qué manera consideran que la declaración de progreso puede ayudar a poner en operación nuestros objetivos antirracismo y de inclusión Gracias Muchísimas gracias Tenemos cuatro solicitudes de palabra adicionales Ahora voy a pedirles que por favor sean breves lo más concisos posibles de hecho menos de dos minutos por favor tenemos cederemos la palabra a Portugal a Irania de Portugal Gloria Sousa Adelante Gracias señor moderador Sus excelencias colegas en nombre de Portugal me gustaría hacer una breve contribución a este panel Portugal ha abogado por un enfoque a nivel social basado en derechos humanos promoviendo una narrativa positiva de la contribución de los migrantes a la sociedad a este respecto nuestros esfuerzos nacionales para abordar y recuperarnos de la pandemia toman en cuenta plenamente a los migrantes y tienen por objetivo reducir y abordar las vulnerabilidades de los migrantes especialmente durante la pandemia en 2020 Portugal otorgó residencia temporal a más de 350 mil migrantes ofreciéndoles acceso pleno a la sanidad y apoyo social para que tengan acceso a contratos de trabajo cuentas bancarias y servicios básicos esto ha reducido el riesgo de detenciones también los migrantes han sido incluidos en nuestros planes de vacunación independientemente de su situación migratoria además Portugal ha fortalecido las medidas de integración por ejemplo a través de la red nacional de centros de apoyo para la integración de migrantes que funcionan como un punto único para ofrecer apoyo en diferentes aspectos independientemente de la situación migratoria y de manera gratuita por último me gustaría también mencionar la guía de bienvenida a migrantes publicada en diciembre de 2021 una guía diseñada para ayudar a instituciones de la sociedad civil y del sector público y privado a dar acoger a los migrantes en Portugal muchísimas gracias Gloria Sousa por su intervención ahora daremos la palabra a Nigeria adelante muchísimas gracias señor moderador por cederme la palabra y gracias por cederle la palabra a Nigeria la COVID-19 reflejó la naturaleza tan frágil de la humanidad y el impacto precario en los migrantes y sus familias tomando en cuenta los desafíos son inmediatos y a largo plazo a miras de esto ha sido pertinente para los líderes y la comunidad nacional que adopten planes concretos a través de nuevas alianzas para la cooperación a fin de hacer frente a las causas raíz de la migración las condiciones de los trabajadores migrantes ofreciendo vías regulares a la migración y la integración de migrantes irregulares en las comunidades este tipo de alianzas deben trabajar para garantizar la plena inclusión de los migrantes en los planes de preparación y respuesta y recopilar información pertinente en los idiomas apropiados y para lograrlo los países deben colaborar mejorando los planes de estrategia humanitaria a través de un enfoque a nivel de sociedad y gobierno también debemos hacer todo lo posible para cumplir con el objetivo 23 del pacto mundial y garantizar que las promesas realizadas bajo este objetivo se traduzcan en una reducción de las desigualdades para la agenda 2030 y para garantizar que la migración se considere un bien global que no deja nadie atrás en mi país en Nigeria una fundación crucial para la inclusión de migrantes ha sido destacada para incluir temas como la educación salud saneamiento del agua higiene al tiempo que se identifique la necesidad de promover la autodeterminación y también me gustaría comentar que el gobierno está finalizando sus planes de desarrollo 2021-2025 que incluye provisiones de presupuestos para abordar estos desafíos por último debemos abordar el tema de la desigualdad que es una causa raíz de la migración y debemos también reconocer alianzas que favorezcan iniciativas que aprovechen las muchas oportunidades para los migrantes desempleados y empleados mediante la mejora de plataformas para aprender y compartir buenas prácticas muchas gracias muchísimas gracias a Nigeria en la lista ahora tenemos a la representante del consejo de Europa María Ocha adelante muchísimas gracias señor moderador yo a mí se me hace difícil lo de hablar a una velocidad razonable por lo que me disculpo de antemano ya mencioné el día lunes el plan de acción de cinco años del consejo de Europa con relación a la protección de los migrantes más vulnerables y me gustaría mencionar y voy a tratar de respetar el plazo de dos minutos en primer lugar los desafíos que han surgido a raíz de la pandemia también son oportunidades para poner en práctica las lecciones aprendidas en los últimos años el plan de acción que ya mencioné incluye actividades importantes destinadas a mejorar el acceso a la sanidad a profesionales sanitarios y otros profesionales que trabajan con migrantes y refugiados también abordamos los retos laborales para los refugiados y personas desplazadas porque en el pasado teníamos un órgano intergubernamental que lidiaba con esto y este grupo desde 2010 realiza una serie de talleres de desarrollo de capacidades y para profesionales que trabajan con refugiados y migrantes también consideramos que los países de todo el mundo muchos países de todo el mundo son parte de este programa ya están desarrollando un manual sobre principios rectores para profesionales que trabajan con migrantes y refugiados y nos gustaría les haremos saber tan pronto se haya publicado el manual en marco del tercer pilar del plan de acción hemos desarrollado herramientas para favorecer la inclusión de los migrantes y esto también cabe dentro del alcance del alcance del objetivo 16 y 18 del pacto mundial el pasaporte de cualificaciones europeas tiene por objetivo facilitar la evaluación de las cualificaciones de los migrantes y su entrada al mercado laboral y también incluye disposiciones para los migrantes analfabetas con el objetivo de fortalecer también los sistemas educativos y facilitar la integración de los niños migrantes con relación a los migrantes y sobre todo los y las jóvenes seguiremos trabajando en este contexto en los años de cara al futuro para poner en práctica las recomendaciones de asociaciones que trabajan en el sector y estamos también elaborando nuestras recomendaciones para proteger los derechos de las mujeres migrantes y las niñas y el proyecto de recomendación incluye una sección sobre integración destacando la contribución que los migrantes y las migrantes jóvenes y niñas aportan para las sociedades como una manera también para facilitar su integración y empoderamiento quiero concluir diciendo que el plan de acción también incluye oportunidades para colaboración multilateral en el contexto de la migración y estamos preparados para evaluar futuras posibilidades con nuestros socios y nuevos socios quería destacar una vez más lo que mencioné el lunes que la aplicación del plan de acción en el contexto de migración y solicitantes de asilo el consejo de europa sigue trabajando al respecto muchísimas gracias muchísimas gracias al consejo de europa y finalmente la última intervención para este panel viene de irán esan matinsdam adelante buenos días buenas tardes a todos gracias señor moderador y estimados panelistas y participantes por sus interesantes comentarios yo soy exan martín ras de la misión de irán en ginebra voy a tratar de ser breve en mi intervención irán durante mucho tiempo ha sido una ruta de tránsito y un país de destino para personas desplazadas y para migrantes incluyendo migrantes en situación irregular y otros extranjeros indocumentados de otros países hemos asistido a los migrantes ofreciendo servicios de educativos de sanidad y de otro tipo para aliviar su sufrimiento mediante su plena inclusión en el plan de respuesta a la COVID-19 hemos garantizado el acceso a pruebas y tratamiento Irán lo ha hecho y ha hecho todo lo posible para ofrecerles medios de subsistencia y oportunidades laborales así como educación gratis e inclusiva para niños y niñas servicios sanitarios universal y otro tipo de asistencia vinculadas a la pandemia a pesar del hecho de que las medidas coercitivas unilaterales además de la pandemia de la COVID-19 han afectado de manera negativa tanto la capacidad de acogida de Irán como el bienestar socioeconómico de los migrantes todos los extranjeros que residen en Irán deben incluirse han estado incluidos en los planes de vacunación independientemente de su situación migratoria y aproximadamente 4 millones de dosis han sido administradas a este grupo en el país el plan de vacunación ha incluido a estas personas independientemente de su situación migratoria estimados colegas debemos considerar la vulnerabilidad de una manera holística priorizando algunos grupos entre otros no favorece a estos grupos consideramos que debemos tomar en cuenta la diversidad cultural y respetar los valores y las tradiciones de las comunidades de acogida es un punto clave para la integración y una promoción también de un enfoque que incluya toda la sociedad respetando también la diversidad ofrece valor a todas las partes involucradas y debe ser algo recíproco en el contexto de la migración y esto será eficaz para garantizar una plena inclusión y una plena cohesión social y empoderará tanto a los migrantes como a las comunidades de acogida así como otros regímenes de protección muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a usted ahora quiero ceder la palabra al profesor Olivier para que nos haga sus comentarios de clausura muchísimas gracias al señor moderador de la sesión de preguntas y respuestas y también quiero dar las gracias a nuestros distinguidos oradores hemos escuchado muchos mensajes importantes que voy a tratar de resumir porque he tomado cuenta de medidas y soluciones innovadoras adoptadas por los gobiernos de cara a la pandemia pero también con relación a otros asuntos y en segundo lugar es el papel que desempeñan las diferentes partes interesadas en el contexto privado la cooperación multilateral la diáspora todo con miras a no dejar a nadie atrás sobre todo en lo que se refiere a los y las migrantes y también sobre la base de los objetivos de desarrollo sostenible y del contrato social que ha quedado plasmado en la agenda común y en el pacto mundial para la migración también me gustaría pedir a los tres panelistas que dediquen un minuto cada uno para hacernos algún comentario de comentario de clausura o alguna conclusión o comentario que quieran hacer antes de pasar al próximo panel comencemos en el mismo orden que nuestro panel entonces cederé la palabra a la subsecretaria de asuntos de los trabajadores migrantes de filipinas adelante señora sara arriola muchísimas gracias señor profesor me gustaría responder a la pregunta sobre la declaración de progreso y a menudo se dice que el pacto mundial para la migración es la vía para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y en 2018 cuando fue adoptada muchas personas esperaban tenían mucha esperanza pero no estábamos seguros de hacia dónde se dirigiría pero entre 2018 y 2022 filipinas ha formado una gran cantidad de alianzas con países de destino y han ocurrido muchos cambios y estos han sido cambios positivos y eso lo vemos que ha contribuido al pacto mundial para la migración hemos reconocemos que la declaración de progreso servirá de referente y nos inspirará a todos a hacer un trabajo mejor entre 2018 y 2022 han cambiado mucho las cosas y consideramos que esto nos ha ofrecido mucha esperanza durante la pandemia esta declaración de progreso nos llevará adelante a fin de que seamos capaces de ver una migración garantizar una migración segura regular y ordenada para todos los y las migrantes gracias muchísimas gracias a usted subsecretaria por sus comentarios ahora pedimos al señor forward maize capso asesor de inclusión del alcalde de bristol para que nos haga sus comentarios de clausura por favor trata de respetar el límite de un minuto gracias muchísimas gracias yo quiero hacer unos comentarios sobre el racismo me parece que es importante que en todas las discusiones y conversaciones que tenemos sobre todo en el contexto de la migración luchemos contra el racismo y contra el idioma los vocabularios que se utiliza es crucial que todos y todas nosotros reconozcamos que somos personas eso es crucial debemos abordar esto primero que nada y aquellos los tenedores de poder son quienes deben tener mucho cuidado con el vocabulario que utilizan para que no sean un lenguaje que nos divida y debemos reconocer este conocimiento y reconocer también la importancia que tiene la reducción de las desigualdades raciales porque las políticas han sido diseñadas para poner a las personas en una caja o como verles como ciudadanos de segunda categoría es necesario confrontar esta situación educar a las personas y garantizar que se escuchen las voces de las personas que han estado en el extremo receptor del racismo se trata de abrir un espacio seguro de diálogo para todas las personas gracias muchísimas gracias por esta contribución tan importante y finalmente el doctor chao senesí por favor tiene el uso de la palabra muchísimas gracias señor moderador y a todos los participantes sí voy a aprovechar una de las preguntas planteadas cómo los migrantes pueden formar parte del proceso de recuperación y yo siempre digo que de nuestra propia experiencia tenemos que organizarnos como migrantes para que seamos una comunidad también que nos involucremos a la hora de abordar esos temas y también llevando este esta experiencia a todo a todo el continente africano básicamente es lo mismo o sea claro sí sabemos que el racismo existe en todo el mundo pero vamos a intentar bueno donde sea si estamos en Sierra Leona en Suiza o en el Caribe tenemos que realmente estar juntos y continuar respetando nuestros valores y en el contexto de la pandemia continuar también apoyándonos unos a los otros y que podamos también formar parte de todas las iniciativas que están en todos los lugares del mundo para que podamos responder de una mejor manera una manera más positiva a los problemas que enfrentamos en todo el mundo y que también podamos acceder también a las soluciones a nuestros problemas en las plataformas que existen muchísimas gracias por la oportunidad de participar muchísimas gracias señor Seneci y queridos compañeros y compañeras llegamos al final de esta sesión muy informativa el primer panel de hoy sobre la inclusión socioeconómica de los migrantes y su empoderamiento revisión del contrato social la inclusión de los migrantes en la recuperación de la COVID-19 y la protección social y bueno lo que hemos visto son todos estos temas relacionados a la recuperación de la COVID-19 y las lecciones que existen ahí para que podamos llevarlas hacia adelante y en este proceso apoyarnos mucho en los marcos que existen marcos orientadores que existen en la agenda común con el hincapié específico en el contrato social y también específicamente apoyándonos como instrumento orientativo el pacto mundial sobre migraciones y como nuestra oradora de Filipinas dijo también ahora todo esto se ha convertido en un movimiento y esto lo vemos también en las respuestas que hemos visto de gobiernos de otros interlocutores durante la pandemia de la COVID-19 y todo esto es lo que tenemos y deberíamos llevar hacia adelante no solamente para debatirlo sino también como un tema de ponerlo en práctica y de política también muchísimas gracias les saludo a todos y a todas y les deseo también un resto de sesión bastante exitosa el último día de nuestro diálogo internacional sobre migraciones muchísimas gracias gracias a todos los oradores a todas las oradores también a todos los participantes especialmente al moderador profesor Olivier porque también está trabajando con nosotros desde Australia que son las dos horas de la madrugada muchísimas gracias se lo agradecemos de corazón por estar tan temprano bueno ahora vamos vamos a pasar para el panel número dos que tiene que ver con el replanteamiento de la migración cualificada para abordar los presentes escasez de manos de obra le paso la palabra a Amy Pope Amy te paso el uso la palabra muchísimas gracias y bienvenidos bienvenidas a estados miembros de la OIM oradores oradoras para el último panel del último día la conversación de hoy tiene que ver con pensar o replantearnos la migración cualificada para abordar los continuos problemas de falta de mano de obra y también continúa con este diálogo también nuestro primer diálogo internacional sobre migración este año que baja o que se encaja en el tema de cómo llevar a la práctica todo nuestro nuestro trabajo éxitos logros y retos bueno la idea es básicamente es juntamos aquí los legisladores profesionales de todo el mundo en este diálogo internacional sobre migración y este año el diálogo internacional también está un poco apoyando y preparándonos para el foro de examen de la migración internacional dando datos evidencias enfoques innovadores y recomendaciones relacionados con la implementación del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular es un panel muy interesante vamos a echar un vistazo más cercano al objetivo 5.18 que básicamente nos da rutas diferentes para diferentes categorías de inmigrantes sobre todo aquellas que necesitan más protección y también reconoce las competencias el talento las competencias que los migrantes aportan vemos en todo el mundo países que les hace falta la mano de obra para mantener infraestructura crítica y la productividad económica vimos sobre todo en relación a la COVID-19 la falta de profesiones sanitarios disponibles esto fue un problema también que lo vimos aquí en los Estados Unidos y en otros países del mundo también pero al mismo tiempo también vemos mucha cualificación y mucho talento y muchas destrezas también que están en todo el mundo y no nos hemos aprovechado no la hemos aprovechado hay un momento específico también de interlocutores y alianzas para la movilidad de mano de obra cualificada básicamente son acuerdos entre diferentes estados para crear también rutas de movilidad para crear también resultados de enlaces positivos para la mano de obra y proveen una oportunidad fantástica y muy necesaria para la migración segura ordenada y regular reuniendo las partes interesadas que realmente hacen posible las oportunidades que la migración ofrece la buena noticia para los empleadores y los países de destino es que bueno ellos tienen una mano de obra extranjera adaptada a sus necesidades específicas y en el país de origen también ganan de este conjunto de trabajadores que también se va a aprovechar también de la transferencia de tecnología la educación y las competencias de su mano de obra que también les permite a los migrantes cumplir también ese tipo de potencial de sus talentos plenos en estas nuevas rutas y bueno desgraciadamente ahora no nos estamos beneficiando de toda la cantidad de talento y destreza y capacidades que los migrantes tienen y no nos hemos dado cuenta totalmente de las oportunidades que la migración presenta por lo tanto esta sociedad específica es muy interesante para mí yo creo que es el futuro de la migración es así cuando realmente presentamos el argumento a favor de la migración en todos los países del mundo esta conversación hoy reúne panelistas muy muy importantes que tienen buenas noticias tienen experiencias que van a compartir con todos ustedes tienen lecciones aprendidas también y van a tener primero una oportunidad para que ellas nos presenten esta información y después vamos a tener un momento para la discusión porque queremos que ustedes como público como participantes participen en esta conversación y claro después le vamos a dar también a los panelistas una oportunidad para las palabras de conclusión también como siempre tenemos la función de interpretación simultánea en inglés español y francés a lo largo de toda la sesión les animamos a que realmente participen activamente en este diálogo y contribuyan a lo que realmente va a ser un debate bastante dinámico que está ocurriendo justo ahora aquí en el diálogo internacional sobre migraciones bueno ya está no voy a hablar más vamos a los a las oradoras tenemos tres que son todas mujeres todas oradoras no por casualidad pero bueno un grupo fantástico de personas de mujeres primero tenemos a Marianne Campbell Jarvis que es la viceministra adjunta de programas estratégicos y de políticas de Canadá en la el departamento de pro de inmigración refugiados y ciudadanía de Canadá nos va a contar un poquito de lo que está ocurriendo en Canadá en este aspecto y algunas de las lecciones aprendidas después tenemos a segunda oradora Avnit Kaur directora de colaboraciones internacionales de estrategia corporativa de la corporación de desarrollo de competencias nacional de India nos va a contar un poco la importancia también de cómo cualificar a los trabajadores de la India para que salgan de su país y finalmente tendremos a Helen Dempster investigadora de políticas y directora junta de políticas sobre migración desplazamiento y existencia humanitaria del centro para el desarrollo global va a hablarnos de cómo evitar el peligro de la huida o de la huida de talentos y cómo también los países de destino se pueden beneficiar del trabajo y del talento de los migrantes ahora voy a pasar la palabra a Marvis Campbell del gobierno de Canadá para que comience con sus ideas muchísimas gracias directora general adjunta Amy Pope muchísimas gracias por esta presentación es un honor compartir este tiempo con las demás panelistas y un placer hablarle a este público primero me gustaría reconocer bueno que estoy aquí hablándoles desde Ottawa en Canadá estoy en el territorio tradicional del pueblo alonquino y para aquellos que se unen desde otras tierras tradicionales de otros pueblos indígenas me gustaría decir que también honramos a esos pueblos indígenas de todo el mundo antes de empezar con mis palabras me gustaría contarles lo que está ocurriendo en Ucrania es muy difícil hablar sin pensar en lo que está ocurriendo es algo realmente que nos deja muy compungidos aquí en Canadá y estoy seguro que en todo todo el mundo y estamos apoyando al pueblo y a la comunidad de inmigrantes ucranianos que está aquí en Canadá mirando el panorama global actual a medida que avanzamos hacia el primer foro de examen de la inmigración internacional que va a ocurrir en mayo de este año está claro que la COVID-19 yo sé que estamos todos hartos y hartas de hablar de la COVID-19 pero sí que ha tenido impacto dramático en la inmigración en todo el mundo las restricciones de viaje el cierre de fronteras redujeron la posibilidad de viajar de los migrantes esto nos dejó claro a muchos de nosotros la importancia de la migración para todo el desarrollo económico y para satisfacer las necesidades de nuestros mercados laborales hay una gran cantidad de información y datos positivos sobre las contribuciones de los migrantes en especial las importantes contribuciones socioeconómicas que trae consigo la inmigración y como la directora general adjunta Pop dijo en sus palabras iniciales también esto lo lo comprueba como país paladín del pacto mundial sobre la inmigración quiero referirme al trabajo de Canadá sobre las vías de migración laboral y los beneficios económicos que brindan a las comunidades de acogido y a los mismos migrantes vemos beneficios económicos importantes de las rutas migratorias regulares permítanme mostrarles un poco de estadística para mostrar cómo realmente la migración está entretejida en el tejido de la sociedad canadiense uno de cada tres dueños de mejor dicho uno de cada tres negocios canadienses es propiedad de un inmigrante y uno de cada cuatro trabajadores sanitarios es un recién llegado al país los inmigrantes constituyen 37% de los farmacéuticos el 36% de los médicos el 39% de los dentistas el 23% de las enfermeras registradas y el 35% de los auxiliares de enfermería la inmigración actualmente representa casi el 100% del crecimiento de la mano de obra de canadá aproximadamente 75% del crecimiento de la población de canadá proviene de la inmigración sobre todo en la categoría económica de hecho hasta 2036 los inmigrantes representarán hasta el 30% de la población canadiense en comparación con el 20,7% en 2011 Canadá ha gestionado la migración con un modelo para realmente hacer propicia una migración segura ordenada ordenada y regulada tenemos un plan de varios años y en 2021 tuvimos el ambicioso objetivo de dar la bienvenida a 401.000 nuevos residentes permanentes esto ocurrió el año pasado y bueno la idea fue superar su objetivo de recibir a más de 405.000 nuevos residentes permanentes el año pasado y también la verdad lo que hicimos fue a través del ministerio de inmigración refugiados y ciudadanía lo que hicimos fue superar nuestro objetivo y lo que hicimos fue recibir a 405.000 nuevos residentes y también el mes pasado el ministro Freyza anunció el plan de niveles de inmigración de Canadá para 2022 a 2024 estableciendo nuevos y más audaces objetivos de inmigración este plan tiene como objetivo continuar dando la bienvenida de inmigrantes a una tasa de aproximadamente el 1% de la población de Canadá para rellenar los vacíos críticos del mercado laboral y apoyar una economía fuerte de cara al futuro bueno para hacer constancia de lo obvio con las restricciones de fronteras y de viajes el año pasado hace dos años realmente esto ha supuesto un gran reto por lo tanto la idea es apoyar a los dueños de negocios y a los propios migrantes la mayoría de las nuevas residencias o de los nuevos residentes permanentes ya estaba en Canadá en 2021 con residencia temporal en 2021 también Canadá abrió una ruta innovadora para los residentes temporales de más de 90.000 trabajadores temporales que ya estaban empleados en Canadá y también para recién graduados internacionales esta vía ofreció una condición de residencia permanente para los trabajadores que tenían las destrezas adecuadas que nos estábamos como país para recuperarnos como país y también tenemos los recién graduados internacionales para impulsar la economía del país en el futuro una de las cosas si conocen un poquito la geografía de Canadá es un país muy grande con muchas o con varias ciudades grandes y la mayoría de los migrantes van para las tres principales ciudades Toronto Montreal y Vancouver por lo tanto con esta población y la escasez de mano de obra en los lugares más pequeños en áreas más rurales y remotos hemos desarrollado programas para ayudar a propagar el beneficio de los migrantes en todo el país en una vía es el programa de inmigración del Atlántico que se lanzó como proyecto piloto en 2017 y se convirtió en un programa permanente este año el programa tiene éxito a la hora de atraer y sobre todo a la hora de retener que es lo más importante inmigrantes calificados y recién graduados internacionales para atender y satisfacer las necesidades económicas únicas de la región atlántica de Canadá otro esfuerzo que hemos emprendido como país es el programa piloto de inmigración federal para comunidades rurales y del norte lanzado en 2019 para ayudar a las comunidades más pequeñas a recibir a migrantes que cubrirán la escasez de mano de obra en comunidades remotas las comunidades remotas y rurales emplean a más de 4.000 millones de canadienses y representan casi el 30% del PIB nacional y suministran alimentos agua y energía a los centros urbanos sustentando las industrias que contribuyen a la próspera economía de Canadá la puesta a prueba y la introducción gradual permanente de nuevos caminos innovadores han permitido a Canadá probar más los cambios de políticas y programas diseñados para aumentar la retención de los recién llegados en estas regiones e impulsar así el crecimiento económico una de las lecciones aprendidas es que tener un empleo realmente es muy muy importante para los migrantes pero igualmente importante es la comunidad de acogida que apoya esta integración de los migrantes que hace que los inmigrantes quieran quedarse las vías o itinerarios complementarios para refugiados cualificados creemos que es otro otro tipo de programa que también ayuda con muchos países que cierran sus puertas a los refugiados después de la pandemia continuamos ofreciendo la protección más vulnerable la protección a los más vulnerables del mundo en Canadá al mismo tiempo que buscamos medidas innovadoras para aprovechar sus habilidades talentos y deseos que tienen para contribuir a sus nuevas comunidades hemos extendido el concepto de movilidad de los refugiados de un enfoque únicamente humanitario para uno que incluya la movilidad basada en las habilidades capacidades y otros atributos de los refugiados junto claro con la protección hemos creado también el piloto de vías de movilidad económica para permitir que los refugiados cualificados puedan satisfacer necesidades específicas del mercado laboral en Canadá que accedan no como refugiados pero que accedan a los programas de inmigración económica existentes como migrantes esto ayuda un poco a cambiar la narrativa sobre los refugiados centrándonos en sus habilidades destreza educación y experiencia no solamente en su aspecto de vulnerabilidad a través de este piloto de vías de movilidad económica los candidatos pueden solicitar la residencia permanente a través de las vías de inmigración económica existentes con una facilitación a través de este programa piloto reconocemos que las vías complementarias son nuevas herramientas para la protección de los refugiados y aunque tengamos muchas lecciones para compartir de nuestro programa piloto también podemos aprender de otros que están experimentando en esta área como Australia y el Reino Unido por esto Canadá acordó preside el grupo de trabajo global sobre movilidad laboral de refugiados que reunirá a todos los interlocutores y socios necesarios para implementar vías laborales complementarias gobiernos organizaciones de la sociedad civil empleadores y organizaciones internacionales para que puedan explorar colectivamente formas de ampliar estas iniciativas y alentar a otros para que también las adopten actualmente estamos trabajando con la OIM con ACNUR con el gobierno de Australia y con otros socios para lanzar el grupo de trabajo global sobre movilidad laboral de refugiados en abril de este año y esperamos atraer la participación de todas las partes interesadas si quiere más información por favor entre en contacto conmigo sobre la base de este modelo Canadá en concierto con la comunidad internacional está explorando medios innovadores para explorar vías laborales complementarias para los refugiados como medio de aumentar el acceso a la protección en terceros países además del camino tradicional de reasentamiento también apoyan el pacto mundial para la migración en la expansión de vías de migración seguras y regulares me gustaría concluir mis comentarios mencionando que Canadá continuará dando la bienvenida a los recién llegados que traigan las habilidades que nuestra economía necesita para crecer y recuperarse de la pandemia global la inmigración económica ayuda a Canadá mantenerse competitiva y atraer talentos de todo el mundo los inmigrantes traen conjuntos de habilidades únicas ideas innovadoras y experiencia global que ayudan a nuestra economía y a nuestra sociedad y a su vez Canadá les brinda una oportunidad a los inmigrantes que apliquen sus destrezas habilidades talentos y han contribuciones sociales significativas muchísimas gracias muchas gracias quiero reconocer lo innovador que ha sido Canadá a la hora de identificar soluciones nuevas y poder haber hecho este cotejo del que han hablado proporcionar vías de movilidad laboral para los migrantes desplazados puede beneficiar a los canadienses y ayudar a promover al bienestar económico canadiense así que realmente han sido líderes en esto muchas gracias y como ya saben el objetivo 5 del pacto mundial es estupendo verlo ahora quiero pasar a la doctora Avnit Kaur de la Corporación de Desarrollo de Aptitudes Nacionales India gracias y gracias a la IOM por invitarme a esta sesión que reúne a personas más de todo el mundo y gracias por crear este panel y por los comentarios iniciales yo formo parte del Ministerio de Competencias y Trabajo de India y soy miembro de esta agencia cuya misión es proporcionar competencias y yo voy a hablar desde la otra perspectiva así que con respecto a la perspectiva del país de destino como el ejemplo de Canadá pero yo estoy en el otro lado soy procedo de un país de origen así que cuando hablo del objetivo de la misión que tiene mi organización hablo desde el punto de vista de que India se convierta en una fuente mundial de talento mundial que lo cual de oportunidades para los ciudadanos indios y también proporcionar oportunidades para los indios que ya viven en otros países estos son los objetivos generales que constituyen la misión de nuestra organización el enfoque es garantizar la movilidad de migrantes cualificados tanto en trabajos manuales como cualificados en los mercados tradicionales de India por ejemplo son el mercado europeo el Reino Unido Canadá Australia Japón y Singapur y mientras que hacemos esto hay hay muchas alianzas entre gobiernos y tenemos unas 12 10 o 12 alianzas pero el objetivo de estas alianzas es garantizar que estemos generando valor para todas las partes interesadas del proceso y aquí la parte interesada inicial es el candidato o candidata en sí queremos asegurarnos de que tengan certificación y estén cualificados que tengan la orientación obligatoria sobre la cultura el idioma extranjero que necesiten antes antes de trasladarse a su país de destino competencias de la vida y en general cosas que son esenciales lo más importante como he dicho antes es que queremos asegurarnos es que certificamos a estas personas porque una vez que estén en sus países de destino no estén perdidos sino que se les trate como iguales y también para asegurarnos de que el empleador también obtenga valor porque en última instancia es la empresa la que busca empleados que pueda realizar ciertas tareas así que el empresario debe poder valorar o apreciar que hay un valor que se genere en este proceso que tienen las competencias necesarias y también hay una cierta asistencia en la gestión de visados para países que fomentan la contratación de personal cualificado y por último para el gobierno de la India nos permite alcanzar un impacto socioeconómico y también por las transferencias de remesas y también para abrir nuevos mercados para los migrantes cualificados hemos realizado varias iniciativas una de estas es con Arabia Saudí en la que hicimos un ejercicio de armonización y ha sido muy importante cuando hablamos de movilidad porque esto garantiza que los estándares se reconozcan entre los dos países y introduce digamos una situación de igualdad y de aceptación mutua o reconocimiento mutuo en distintos niveles uno es la aceptación técnica pero también esta también incluye la aceptación social que abarca varias otras dimensiones hemos realizado un ejercicio con el gobierno de Arabia Saudí con distintas titulaciones entre los dos países y también que esto ha ayudado el proceso de movilidad porque también hemos realizado este ejercicio con otros países pero han sido digamos proyectos pilotos algunos de los retos a los que nos hemos enfrentado como país de origen en lo que respecta a las vías legales jurídicas para la movilidad no hay suficientes cosas disponibles desde el punto de vista de la India que se proporciona a los migrantes de distintos países aparte de que es muy complicado facilitar estas restricciones y asegurarse de que hay una suficiente información y concienciación disponible también tenemos que hacer muchas cosas para asegurarnos de que se reducen los cuellos de botella y la información se proporciona también está el reconocimiento mutuo de estándares en lo que respecta a las competencias y la educación algo de lo que hablamos anteriormente en las sesiones internas es compartir la carga del coste en este caso no es solo la carga no debe caer solo sobre el país de origen asegurarse que los candidatos tengan las competencias necesarias y las competencias técnicas de la vida y lingüísticas porque al final del día están contribuyendo al país de destino así que yo creo que tiene sentido que ambos países puedan participar en garantizar que los candidatos reciban la formación necesaria y adquieran las competencias necesarias para poder vivir una vida completa en el país de destino yo sé que estas cosas son bastante costosas así que hay necesidad de establecer una evaluación y certificación internacional esto funciona bastante no funciona realmente bien en los países de desarrollo necesitamos instituciones en la india por ejemplo en alianza con otras organizaciones que garanticen que se proporciona acceso y se reduzcan los costes para facilitar la movilidad por lo tanto hay bastantes opciones innovadoras que pueden tenerse en cuenta para asegurarse de que sea una situación de igualdad parte desde la perspectiva política social económica y de la educación lo voy a dejar aquí le doy gracias por haberme permitido intervenir gracias por supuesto la NSDC es un ejemplo estupendo de alianzas público-privadas para asegurarse que los candidatos tengan las competencias necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrecen los empresarios esto es un ejemplo estupende del objetivo número 18 que es el del reconocimiento mutuo de aptitudes cualificaciones y competencias ahora quiero darle la palabra a Helen Dempsten del centro de desarrollo mundial adelante Helen tiene la palabra muchas gracias y buenos días buenas tardes y gracias al IDM por estar aquí sobre todo por un panel exclusivamente compuesto por mujeres a mí se me ha pedido que les hable sobre las alianzas de la para movida de trabajos cualificados y cómo puede esto contribuir al desarrollo en los países de origen las alianzas para la movilidad de trabajadores cualificados pueden adoptar muchas formas hay un énfasis sobre vincular específicamente las competencias necesarias tienen como objetivo hacer realidad el objetivo del del pacto mundial de promover la migración segura ordenada y regular y proporcionar oportunidades tanto el país de origen como de testigo estas alianzas suelen tener unos cinco componentes primero cooperación formalizada entre los estados segundo la involucración de las partes interesadas tres la formación cuatro el reconocimiento de competencias y por último la migración o la movilidad yo creo que hay que centrarse en el aumento de las competencias de los países de origen durante mucho tiempo los países de destino no han puesto el enfoque en la importancia de la migración muchas hablan solo de las remesas y no prestan atención a lo que proporcionan los migrantes yo diría que fiarse solo de las remesas no es suficiente y esto es por dos motivos primero porque no hacen nada por luchar contra la fuga de cerebros sobre todo en sectores en los que se necesita personal cualificado como la asistencia sanitaria en segundo los países de origen se han dado cuenta del poder que tienen en estas negociaciones para que los países de destino puedan obtener este personal cualificado tienen que poder dar algo a cambio por supuesto hay muchas maneras de mejorar el impacto que tienen estas y vinculándolos hacia el desarrollo de competencias es una forma excelente los países de destino podrían apoyar económicamente y técnicamente a los objetivos que tengan los países de origen como por ejemplo mejorar los sistemas de formación actualizar el reconocimiento de planes de estudios respaldar la gestión de sistemas comprar equipamientos y actualizar infraestructura experimentar programas que fomente la formación y contratación de trabajadores o proporcionar asistencia o apoyo presupuestario para otros objetivos este enfoque permite crear una asociación o alianza de socios igualitarios y permite obtener una mejor cooperación entre los países de origen y de destino una de las maneras de hacerlo es implementando una alianza mundial de competencias en materia de inmigración que se creó en 2014 trabajamos de forma estrecha con los que redactaron el pacto mundial para vincular o establecer este vínculo entre competencias y migración y de esa manera estas alianzas mundiales pueden trabajar con las recomendaciones de políticas como la del pacto mundial una alianza de este tipo es un acuerdo bilateral entre dos socios equitativos el país de destino acepta proporcionar tecnología y financiación para formar a los posibles migrantes para las competencias que necesiten en el país de origen antes de trasladarlos y después reciben migrantes con las competencias que necesitan exactamente para poder contribuir a su sociedad el país de origen proporciona la formación pero también ofrecen formación para los no migrantes lo cual gestiona o aumenta su capital humano la característica de este modelo es lo que llamamos este enfoque doble que significa que al principio o durante la formación las personas pueden elegir la digamos la vía que quieren elegir la de quedarse en su país o la de recibir formación para migrar los que quieren quedarse se vuelven al mercado laboral local y esto ayuda a garantizar que el país de origen se beneficie de recibir más cerebros en lugar de una fuga de cerebros los que deciden marcharse también reciben estas competencias y también la capacidad de migrar de forma regular y segura también pueden recibir más formación en otro tipo de aptitudes como idiomas y otras características para mejorar la integración por supuesto esto ampliaría o contribuiría hasta tener esta disposición de cerebros Bélgica ha estado utilizando el modelo para formar a personas en África Australia también Alemania está diseñando alianzas de construcción y ingeniería en varios países de origen de todo el mundo y últimamente hemos trabajado con el Banco Mundial para desarrollar unas alianzas con Nigeria que esperamos que se pongan en práctica dentro de poco y lo último que quiero decir es que en la implementación de este modelo estamos aprendiendo mucho cómo elegir los países socios en qué sectores es trabajar cómo incorporarlos a todos de forma económica sobre todo a los empresarios sector privado cómo trabajar entre departamentos gubernamentales y con diferentes entidades para intentar alinear las prioridades cómo aplicar probar evaluar y ampliar la escala del modelo estar encantada de profundizar en cualquiera de estos puntos pónganse en contacto conmigo si quieren obtener más información y le doy las gracias de nuevo por haberme dado la oportunidad de hablar gracias creo que es muy muy interesante lo que están haciendo y seguro que les vamos a hacer varias preguntas sobre esto ahora llegamos a la parte interesante en la que vamos de presentaciones a participación así que quiero que las personas que nos están escuchando si quieren participar en la conversación por favor incorpórense yo voy a ejercer mi derecho como moderadora para iniciar la conversación y si no les importa puede hablarnos un poco más sobre cómo pueden aprovecharse mejor los sistemas de inmigración para que podamos apoyar a los migrantes refugiados que tienen necesidades especiales y que se asegurarnos de que se respeten incluso al entrar en estas alianzas que contribuyan incluso más a la economía del país muchas gracias por esa pregunta es una pregunta importante creo que lo que queremos hacer es establecer y crear vías complementarias he hablado de una que es aprovechar las competencias y la experiencia de los refugiados para que vengan como refugiados o como inmigrantes económicos pero desde luego que hay otras a través de patrocinio privado pero creo que el énfasis debe estar en la disponibilidad de las rutas regulares porque lo que todos podemos ver es que los refugiados que no tienen una situación permanente y han huido de la persecución y buscan protección también tenemos migrantes económicos que están desplaceándose y que algunas veces se encuentran en situaciones se convierten en lo que asociaríamos a por ejemplo lo que podría compararse con la huida de persecución así que aprovechar las vías ya existentes es una parte muy importante de la solución y yo creo que lo que ha dicho Helen sobre esa mejora de competencias esto podría ser muy interesante muy útil y también permitir acceso a un número más mayor de vías hay distintos elementos en esta solución pero creo que las vías complementarias junto con las vías regulares son muy importantes también quiero hablar del otro extremo del espectro con respecto a la integración en el reasentamiento que permite la mejora de competencias lingüísticas la búsqueda de empleo el respaldo de las familias y la educación todo esto mejora la experiencia aún más así que creo que tiene que estar todo todo el ámbito completo si cuando nos preparábamos para este debate hablamos sobre la importancia de las competencias lingüísticas que es crucial y esto lo vemos en todas partes del mundo estas competencias lingüísticas vemos el éxito de estos programas que es mucho más aparente y este es un mensaje muy importante de la intervención por parte de Canadá si puedo preguntar a la próxima ponente puede hablarnos sobre cómo están participando con el sector privado y cómo anticipan esta relación de cooperación y si no le importa si puede aportarnos algún ejemplo real que nos dé una impresión práctica de cómo se puede materializar esto si es una pregunta importante al final cuando hablamos de la certificación de cualificaciones de los migrantes en otros países deben estar empleados y esto implica la participación del sector privado el primer paso hacia esto tiene que ver con la alternativa la ruta tradicional en las que se realiza un estudio y tuvimos un estudio que se realizó hace unos años que mapeó las oportunidades para migrantes internos entre 15 y 20 países en diferentes sectores y esta fue una visión macro de las oportunidades que nos permitió preparar el suministro o la disponibilidad ahora estamos en el proceso de realizar un estudio a nivel micro más detallado con otros países entre 15 y 20 países potenciales en los que esperamos ver resultados al cabo de dos o tres meses y nos centraremos en estos aspectos con cuáles son los principales empleadores cuáles son los puestos de trabajo cuáles son las competencias necesarias los sectores también los requisitos en cuanto a lenguas extranjeras y esta es información de segundo nivel que estamos tratando de recopilar hablando directamente con los empleadores con las agencias de contratación en los países de destino para entender cuáles son las necesidades y después ver cómo podemos colaborar para cumplir satisfacer esas necesidades y esto tiene que ver con lo que mencionó Helen también se requiere de un esfuerzo de colaboración entre los países entre los países de origen y los países destino para entender cuáles son los requisitos y satisfacerlos en esto es en lo que estamos trabajando ahora y como ejemplo estamos trabajando con una organización en el occidente de Australia y tenemos agentes de contratación y migración ahí tenemos una asignación de unas 500 personas migrantes cualificadas de la India en diferentes puestos de trabajo y hemos tratado de conseguir a los candidatos adecuados garantizando que tienen la formación necesaria y también evaluando estas cualificaciones y también cuestiones de documentación estamos trabajando con esta organización australiana y este es un proyecto que está en vivo y en el que estamos trabajando ahora muchísimas gracias eso es muy útil y si ahora puedo volver la mirada a la señora Dempster me encanta esta idea de la circulación reciclación de cerebros y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando pero puede proporcionarnos algunos ejemplos de cómo han garantizado esta circulación de cerebros y con relación a lo que están haciendo en cuanto a la formación y la asignación y la contribución con los países de origen tiene algunas lecciones aprendidas o casos de éxito que pueda compartir con nosotros sí claro espero que con mis comentarios haya quedado claro que este modelo no está tratando necesariamente de facilitar la migración esto depende de los países los deseos de los países de origen y destino si hay exigencias o si el país de destino ha invertido años y capital económico para formar a las personas pues probablemente esto contribuye a la migración permanente porque si no se puede dar resulta más difícil argumentar contra este tema pero no es existe ninguna razón por la que no se puedan formar alianzas a largo plazo y hay muchos países que lo están haciendo por ejemplo el norte de Australia está formando personal de una isla que va a poder aplicar por un visado de tres años en Australia antes de volver a su país de origen con relación a los beneficios tangibles para los países de origen que usted mencionó los mejores ejemplos que tenemos ahora son la alianza entre Bélgica y Marruecos y es un proyecto que se llama Palim y les puedo enviar más información al respecto se ha puesto en práctica en los últimos años y el objetivo era el de tratar de formar a 120 jóvenes de Marruecos que estaban desempleados que no tenían destrezas con relación a las tecnologías de la información y comunicación y se han formado a estos jóvenes en Marruecos en un plazo de nueve meses en cuanto a competencias digitales y trabajarán tanto en Marruecos como en Bélgica y esto es algo muy importante del modelo y el objetivo es que 40 de estos jóvenes de Marruecos se mudaran a Bélgica y estos 40 fueron elegidos a través de un proceso de selección con empresas belgas y hubo también un proceso de selección con empresas de Marruecos para contratar a los otros 880 participantes sin embargo la COVID afectó el elemento migratorio de este programa y cuando se cerraron las fronteras estos jóvenes no pudieron irse pero en Bélgica se garantizó la contratación de algunos de estos jóvenes una vez superada la COVID y ahora se está expandiendo este programa al norte de África con 300 jóvenes que recibirán formación digital también quiero destacar en cuanto a la contribución al país de origen es que las competencias que se forman no deben ser las mismas quiere decir que si en Bélgica se necesitan ingenieros de datos que requieren un estudio de dos años mientras que en Marruecos solo se necesitan nueve meses no son las mismas destrezas no estamos hablando de la misma cosa la misma formación pero lo mejor que ofrece este tipo de modelo es que Marruecos va a recibir apoyo financiero para la formación de estos especialistas informáticos que permanecerán en Marruecos incluso cuando los programas a los que van dirigidos sean diferentes lo que está tratando es mantener el banco de competencias aunque las demandas sean diferentes a fin de que las personas consigan oportunidades tanto en el extranjero como en los países de origen y en sus países pero hay muchísimos otros beneficios y no tengo el suficiente tiempo para comentárselos así que pónganse en contacto conmigo y compartiré con ustedes más información más adelante muchísimas gracias genial veo que tenemos algunos participantes que han solicitado la palabra como tenemos poco tiempo por favor les pido a quienes tomen la palabra que respeten el plazo de uno o dos minutos para que los panelistas las panelistas puedan hablar más adelante y veo que hubo personas que ya solicitaron la palabra Joel Diggi de la Confederación de Comercio Internacional de África adelante Joel Joel lamentablemente no está conectado vale entonces pasamos ahora a Leila O'Kane de MC Burning Glass Leila hola 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 me oyen sí adelante muchísimas gracias por la invitación yo quería hablar sobre cómo se pueden medir estas brechas de competencias y cómo entender cuáles son las competencias que se necesitan en diferentes países para entender de un mejor modo el tema de la movilidad de competencias yo trabajo para una empresa que se llama MC Burning Glass y quería hablar sobre cómo los macrodatos laborales pueden contribuir para entender estos temas de una manera más granular o detallada cuando hablo de bueno estoy hablando de información sobre puestos de trabajo que se comparten en línea en tiempo real y nos ofrecen información detallada sobre las demandas del mercado laboral y una de las cosas que esto nos puede ofrecer son una visión sobre cuáles son las destrezas en demanda dentro de una ocupación dentro de una ciudad cuáles son las competencias con mayor demanda por parte de los empleadores y en particular una de las cosas que vemos haciendo mención a lo que mencionó Helen sobre las competencias de TIC es que en Estados Unidos y en otras economías se exigen algunas competencias informáticas básicas entonces es importante el alfabetismo digital y estas competencias son transferibles para muchas ocupaciones por ejemplo incluso en el sector de la construcción vemos que hay personas que dependen cada vez más en las destrezas digitales el uso de autocad u otros programas en el sector de la manufactura dependen de otras competencias para entender diferentes componentes procesos el uso de tabletas o iPads para hacer seguimiento a estos procesos y estas destrezas no solo son útiles en los trabajos puestos administrativos sino en muchos otros puestos de trabajo y esta información estos macrodatos del mercado laboral se pueden utilizar para indicar la escasez de competencias en algunas destrezas y cuando vemos bonificaciones ofrecidas por los empleadores que quieren invitar a personas a que se unan a un sector o una industria en particular en los Estados Unidos en el sector sanitario en agricultura y construcción vemos esto y esto también ha beneficiado a las poblaciones migrantes también está la promoción de salarios en Estados Unidos se proporciona la información sobre salarios cuando se promociona una vacante pero esto contribuye a la transparencia y queda claro el que si acepta este trabajo esto es lo que va a ganar también hemos visto un declive en cuanto a la exigencia de una licenciatura y ahora esto se está centrando más en las competencias específicas necesarias para un cargo y esto permite que una mayor cantidad de postulantes puedan postular a estos cargos y esto también ayuda a combatir un poco la escasez de mano de obra quería mencionar esto que son algunas de las cosas que estamos viendo con nuestros datos y recomendamos como complemento algunas de las fuentes de información sobre el mercado laboral que se examinen estos macrodatos y los perfiles sociales que pueden ayudar a proporcionar más información o más detallada sobre la situación a nivel de país y con países vecinos para entender donde existe una escasez de mano de obra muchísimas gracias Laila valoro mucho tu intervención Casey Myers One Digital World hola sí gracias muchísimas gracias por la invitación yo soy Casey Myers soy la directora ejecutiva y fundadora de One Digital World somos una organización sin fines de lucro basada en California pero trabajamos a nivel mundial y nuestro objetivo es conectar educar y empoderar refugiados y solicitantes de asilo en todas partes del mundo a través de competencias informáticas y acceso a la tecnología comenzamos haciendo esto en Europa donde colaboramos con otras organizaciones proporcionando formación digital y clases creando laboratorios digitales en campamentos de refugiados y lo hicimos a través de diferentes islas también en el Mediterráneo y en los últimos años hemos trabajado en la frontera entre Estados Unidos y México y a menudo vemos los mismos problemas en todos los lugares a medida que se atraviesan las fronteras vemos a refugiados y solicitantes de asilo que son detenidos por meses o años en refugios en campamentos de refugiados a medida que son mientras esperan ser procesados y después cuando hay una opción para reasentamiento no tienen acceso a los servicios que necesitan para integrarse plenamente y para ser autosuficientes y exitosos en el país de destino incluso con servicios toman unos siete años adicionales para que estas personas puedan integrarse y esto lo vemos en muchos lugares en los que no tienen acceso a estos servicios así que debido a la migración vemos que hay interrupciones en la educación en el empleo y tienen que adaptarse a las nuevas competencias que son necesarias en nuevos países las principales barreras que hemos identificado en nuestro trabajo son las barreras lingüísticas la adaptación de las cualificaciones según las necesidades del mercado laboral y a menudo no hay recursos para proporcionar estas nuevas competencias y vemos que no hay un nivel introductorio un nivel básico quizás si se ofrecen recursos o cursos y cualificaciones más específicas pero carece carecemos de estas iniciativas pero a nivel más básico también otra barrera es la falta de transporte en personas que viven en un nuevo país de destino y al no tener acceso a computadores a internet y no tienen manera de acceder a los recursos disponibles las mujeres también vemos que se enfrentan a barreras adicionales se ven afectadas de forma desproporcionada con bajas tasas de educación y empleo debido a necesidades culturales y también al cuidado de hijos e hijas entonces nosotros cuando fue posible queríamos ofrecer ese servicio a fin de facilitar el acceso a las mujeres y vemos un gran éxito a raíz de esto nuestros objetivos son los siguientes centrarnos en el ODS 4 y 10 en empoderar empoderamiento destrezas el acceso a la sanidad que ya se mencionó y es tan importante también servicios jurídicos a fin de que las personas puedan no tengan preocupación sobre si se pueden respetar sus derechos humanos también oportunidades de trabajo para garantizar la autosuficiencia sobre la base de nuestras investigaciones se recomienda que el sector privado y público inviertan en lo siguiente en servicios para emplear a una mano de obra diversa también la autorización de empleo que debe ser más rápida y hacerse de la forma adecuada porque recientemente recibimos a muchas personas afganas que a menudo se enfrentan a enormes obstáculos con relación al acceso a los permisos de trabajo y visados para trabajar lo que a su vez conlleva a una a contratos o acuerdos de trabajo realizados por debajo de la mesa o en un mercado negro y esto no beneficia a la economía de los países de destino y perjudica a estas personas también con relación a lo que mencionó Leila anteriormente también hemos visto que existe una necesidad de centrarnos más en contratación basada solo en las competencias no solo en las cualificaciones o títulos también queremos ofrecer formaciones para la integración a fin de que las empresas tengan una oportunidad de integrar a los migrantes y a medida que los países de todas partes del mundo ven un aumento en la migración forzosa bien sean desplazados internos o la recepción de migrantes todas las naciones deben trabajar juntas para proporcionar los recursos necesarios para proteger tanto a los migrantes como a las comunidades de acogida es un gran beneficio recibir a trabajadores cualificados y para aumentar la competencia en el mercado laboral por lo que es importante invertir en esto porque la migración puede ser uno de los mayores activos para la comunidad veo también que el viceministro de Venezuela está solicitando la palabra y quiero darle la palabra ahora adelante señor viceministro buen día y saludos director delegaciones invitadas y participantes desde Venezuela saludamos y agradecemos la celebración de este evento para tratar el permanente tema sobre migraciones Venezuela históricamente ha sido un país destino de migrantes pero en los últimos años fue convertido en un país de origen de migraciones incluyendo las calificadas una conversión generada por un brutal bloqueo económico componente de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que en consecuencia han provocado deliberadamente en el pueblo venezolano un deterioro de sus condiciones socioeconómicas estimulando una acelerada migración inducida incluyendo la salida de migrantes calificados una situación dirigida a debilitar las políticas públicas y las capacidades de producción y productividad para el pueblo para Venezuela consumado el giro inducido a país de origen de migraciones es prioritaria la implementación de políticas para promover el retorno y la inclusión de nuestros trabajadores recuperar la fuerza de trabajo y mano de obra calificada que se desplazó temporalmente por razones económicas y que retornaría con la experiencia adicional importante para el mayor impulso de carácter socioproductivo se han adoptado como referencias los objetivos del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular los objetivos de desarrollo sostenible 2030 el plan de la patria 2025 y el sistema de misiones y grandes misiones en este sentido con fundamento al derecho al retorno de los migrantes y la protección de nuestros compatriotas vulnerables el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros ha implementado el plan vuelta a la patria lo que ha permitido la atención de más de 350 mil de nuestros con nacionales incluyendo migrantes descalificados en el 2021 se logró crecimiento económico en Venezuela y este año 2022 se prevé ampliar ese crecimiento y avanzar en sostenibilidad construyendo progresivamente las condiciones para estimular el retorno a la patria de compatriotas migrantes mediante la promoción del proceso social trabajo la inserción y estabilidad laboral la recuperación de empleos el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras en síntesis erradicar los factores adversos y de carácteres estructurales que han estimulado a nuestros compatriotas a abandonar el país en Venezuela mediante la revolución bolivariana estamos edificando mejores condiciones de seguridad de seguridad social y estabilidad política estimular el retorno de nuestros compatriotas migrantes y proporcionales oportunidades de correcta y justa inclusión dignidad sin distinción para avanzar así en la suprema felicidad social posible muchas gracias muchísimas gracias por su intervención ahora tengo a Tome Conga el vice director general de migración y de servicios extranjeros en Angola director adjunto le paso el uso de la palabra muchísimas gracias señoras moderadores ilustres palestrantes y caros participantes de esta sesión nuestra participación muchísimas gracias por concederme la palabra muchísimas gracias por prestar nuestro apoyo en lo que se está discutiendo relacionado a la cualificación de inmigrantes yo pienso que no debemos yo pienso que no debemos tener mucha atención para los países que reciben a los inmigrantes que reciben a los inmigrantes y es y es y es por lo tanto una condición necesaria porque para los inmigrantes que vienen de países de lengua diferente a la lengua portuguesa y que vienen a Angola cuando tienen que por ejemplo trasladarse a un país como Canadá que es un país que ofrece condiciones más eficientes para los inmigrantes ellos van con una lengua portuguesa e integran a estos inmigrantes dentro de la sociedad canadiense sin pensar que ellos hablan el portugués y por lo tanto tienen que incluirse también en la sociedad teniendo en cuenta estas dificultades lingüísticas esto ocurre en Angola porque Angola como sabemos es un país con gran interés en la entrada y en la permanencia en territorio de extranjeros y por lo tanto esto permanece al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de distinción los extranjeros entran después de que se les reciba por la sociedad y su inserción en la lengua portuguesa también se integran actividades socialmente útiles por lo tanto si tuviéramos que tener que por ejemplo nosotros también les atendemos atendemos aquellos que de cierta forma tiene que ver con la facilidad de la inmigración regular y el acceso de los derechos de estos ciudadanos por lo tanto nosotros los países que tenemos más los países que tienen más ventaja para los inmigrantes tienen que pensar también en esta incorporación y en la resocialización de los ciudadanos que acogen en sus países a estos migrantes podríamos avanzar con otros aspectos pero yo creo que estos aspectos son los más importantes y podemos también igual presentarlos en las conclusiones que pensamos también que son importantes muchísimas gracias muchísimas gracias vice director por sus palabras ahora le pido al embajador de Sri Lanka al señor Mohan Pérez mohan Pérez muchísimas gracias moderadora señora moderadora de bueno en relación a la inmigración de los ciudadanos de Sri Lanka para otros países comenzó hace algunos años nos hemos enfocado en el desarrollo de las destrezas como forma de añadir valor a nuestros migrantes también como manera de mejorar toda la calidad de nuestros migrantes también el desarrollo de destrezas es una forma de reducir también la inmigración irregular y la vulnerabilidad de los migrantes el departamento de empleo extranjero también conduce realiza varios programas para los migrantes antes de que salgan del país sobre todo también competencias lingüísticas y también los formamos sobre la cultura y el protocolo también del país al que se destinan estos medidas han ayudado a lo largo de los años a contribuir también en la mejoría cualitativa de las competencias de nuestros trabajadores migrantes también ha mejorado también en el desarrollo también tenemos un cuadro específico dirigido a los mercados específicos también tenemos una propuesta para mejorar el reconocimiento también de otros programas de aprendizaje también se conoce como RAP este proyecto es un proyecto una propuesta de proyecto que quiere también ofrecer un pasaporte sería como un pasaporte de cualificaciones basadas en las normas técnicas de competencia nacional para crear este grupo este pool de personal cualificado también nosotros somos presidentes co-presidentes también de la temática de procesos de reconocimiento del profesor de Calambo también este grupo de trabajo va a ocurrir ocurrió en mayo en mayo de 2021 uno de los principales logros de este grupo de trabajo incluyó la promoción del reconocimiento mutuo de cualificaciones también y de destrezas dentro del proyecto de Colombo entre sus estados miembros y con los países de destino señora moderadora también en el marco del proceso de diálogo de Abu Dhabi también hemos contribuido desde Sri Lanka a los talleres temáticos de los desafíos y desafíos de movilidad y el reparto también de intercambio de información para mejorar también las condiciones de trabajo para las mujeres también hemos aumentado la coordinación y la colaboración interregional y estamos muy felices de que este diálogo internacional te venga en cuenta estos logros regionales que tiene por objetivo mejorar y sobre todo cumplir el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular muchísimas gracias gracias a usted señor embajador Mohan Pérez ahora me gustaría pedirle a Umahan Bardak de la Fundación de Formación Europea por favor para que nos comparta sus ideas gracias señora moderadora señora presidente me gustaría primero agradecerle porque ahora estamos casi llegando al final de este debate y tal vez bueno yo sea la última persona a intervenir me gustaría apenas decirles o comentarles dos o tres puntos el primero es que la escasez de mano de obra cualificada son un hecho en todo el mundo no deberíamos olvidarnos que la falta de cualificación o la escasez de mano de obra cualificada es un problema natural no solamente en las economías en vías de desarrollo y también de los países de destino sino también en los países de origen de estos migrantes cada vez está convirtiendo un problema cada vez más agudo y ya hay estudios que calculan que la próxima década va a ser una década identificada como una década muy dramática sobre todo para los trabajadores de cualificación o formación mediana sobre todo en los países de rentas medianas por lo tanto esto me lleva al otro punto que para tener realmente lo que tenemos que tener es más transparencia más información transparente y clara en relación a cuáles son las destrezas y competencias necesarias en la mano de obra sobre todo no solamente en los países de destino como ya dije son también los países de origen porque es la única forma en la que podemos abordar y resolver también la escasez de mano de obra cualificada en un contexto adecuado que debería ser el punto de partida para cualquier tipo de alianza o colaboración de movilidad de personal cualificado el otro punto es si cada vez hablamos más de colaboración alianzas de movilidad aunque su implementación todavía está muy limitada de hecho nosotros como especialistas y organizaciones internacionales siempre estamos más interesados en la colaboración o el acuerdo de movilidad en relación a los países de origen que estamos mucho más interesados pero hay otras estrategias también yo les puedo comentar por ejemplo que desde la perspectiva de la Europa la industria automotriz ya está muy interesada y hay cada vez más o mejor dicho la automatización ya en Europa es algo que está muy candente no solamente en los sectores más que ya todos conocemos sino también en la agricultura la automatización o la agricultura cada vez en Europa es algo mucho más común esto tenemos que tenerlo en cuenta esta tendencia y también la nueva tendencia de las empresas que empiezan a comenzar sus trabajos en formato presencial para formato en línea y por lo tanto empiezan a buscar mano de obra cualificada en recursos telemáticos por lo tanto tenemos que un poco ampliar nuestras miras en este sentido y llegando ahora a mi último punto es que al fin y al cabo si queremos tener más beneficios de los países de origen y destino yo creo que sí que hay una necesidad para un aumento necesario de inversión en capital humano y también el aumento también del conjunto de competencias en general en nuestros países sobre todo esto se aplica a los países que envían a los países de origen tradicionales específicamente debido a la escasez de competencias como por ejemplo de competencias digitales todo el mundo sabe que hay una enorme escasez de competencias digitales no solamente en Estados Unidos o en Europa sino también en muchas de las economías emergentes por lo tanto lo que necesitamos es tal vez reorientar la inversión en capital humano ya existente también en la ayuda al desarrollo hacia áreas más importantes o sectores más importantes más significativos para que esto se pueda vincular con la movilidad y si me lo permiten un último punto realmente ahora sí que es mi última frase yo veo cada vez más que si queremos hacer que las alianzas o colaboración de la movilidad de mano de obra cualificada y no solamente un proyecto necesitamos tener más interlocutores profesionales aquí en nuestro foro yo sé que ya hay empresas que también los cazatalentos etcétera y otro tipo de agencias e incluso también empresas internacionales también que buscan el personal altamente cualificado pero necesitamos también un poco más necesitamos un poco más de intermediación innovadora que incluya también el servicio también de auditorías de destrezas reconocimiento validación de competencias y también estos acuerdos no solamente encontrar puestos de trabajo sino realmente un paquete de servicios más amplios a nivel internacional para hacerlo de una forma mucho más profesional y no solamente a lo largo de un proyecto sino hacerlo de una forma mucho más de largo plazo profesional claro con la idea del coste también para que las empresas vean más fácil involucrarse y con esto me gustaría concluir mis comentarios muchísimas gracias yo entiendo que tenemos a Causo Carvalho de la organización de alimentación y agricultura que le gustaría intervenir le paso la palabra al señor Carvalho muchísimas gracias señora moderadora los migrantes desempeñan un papel importantísimo en los sistemas agroalimentarios la pandemia nos ha ayudado a destacar lo indispensable que son los trabajadores inmigrantes en este sentido la agricultura tiene muchas especificidades como por ejemplo la temporalidad de los trabajos y los aujes también a lo largo del año y también enfrentamos retos como por ejemplo las condiciones meteorológicas y condiciones de trabajo muy arduas también por lo tanto el hecho de reclutar la cantidad exacta de los trabajadores para que podamos responder de forma oportuna a los empleadores también al mismo tiempo tenemos que velar por los derechos de los migrantes por lo tanto hay una necesidad muy importante de invertir en la cualificación debido a la corta al corto plazo también y a la sazonalidad de ese trabajo también esto con esto le podemos ofrecer a los migrantes una oportunidad para adquirir experiencias y mejorar también sus cualificaciones cuando no están siendo demandados por la sazonalidad del mercado o del sector agroalimentario también estos migrantes también podemos involucrarlos en varios tipos de formación de acuerdo con varios convenios para atacar el problema de la escasez de mano de obra cualificada también tenemos que considerar que en los países de destino también se puede aplicar este tipo de formación en los países de origen cuando estos migrantes vuelven a su casa en la agricultura la aplicación también está determinada por el acceso a las mismas tecnologías que ellos tienen afuera la disponibilidad también de los cultivos idénticos en el país de origen y también planes para continuar trabajando en el sector agrícola cuando vuelven a sus países de origen los legisladores también deberían evaluar los retos y oportunidades en relación a las opciones de desarrollo más adecuado y más relevante de cualificación de los migrantes considerando también las condiciones tan específicas de este sector cuando vuelvan a sus países de origen muchísimas gracias ahora sí perdón porque no podía abrir mi micrófono yo tengo está con el micrófono apagado nuevamente ahora funciona sí ahora sí muy bien tenemos un último ponente que es nuestro gran amigo también de la OIM embajador García de Filipinas muchísimas gracias ya han oído las palabras de la subsecretaria Ariola que les ha pasado todos los puntos de vista prácticos de la política me gustaría solamente expresar mi gran gratitud continua por la OIM y por ti Amy Pop por tu compromiso continuo has estado actuando aquí con nosotros de siempre y en el tema de la migración y yo creo que el elemento crítico aquí es la capacidad de las organizaciones internacionales para que juntas puedan trabajar en temas de la migración esto es muy importante una forma realmente de trabajar y poder enfrentar los problemas que tenemos que intentar solucionar primero tres puntos prácticos en primer lugar es muy importante que trabajemos de forma asidua para ampliar las rutas regulares en la forma masífica de protección que podemos ofrecer a los migrantes sin embargo solo el hecho de tener un empleo no significa que estás inmune a los abusos y por lo tanto es necesario garantizar que no hay ningún tipo de vulnerabilidad y que los trabajadores de cualquier tipo de condición legal tengan también tener acceso a todos los servicios vinculados como por ejemplo servicios sanitarios vinculados al trabajo en segundo lugar me gustaría también hacer hincapié en el hecho de que es importante tener la cooperación entre gobiernos tenemos por ejemplo una cooperación con Canadá para enfermeras para Canadá para algunas cualificaciones también estamos funcionando muy bien con estos planes y estos acuerdos bilaterales en el caso de Canadá claro que depende mucho de la provincia de Canadá y de cada necesidad por lo tanto nuestro gobierno de Filipinas negocia con cada provincia canadiense independientemente en tercer lugar también tenemos que prestar mucha atención al papel importantísimo que desempeña el sector privado pero sobre todo las agencias de contratación yo creo que este sector tiene que tener más disciplina se le tiene que dar también acceso a la información que estamos debatiendo aquí por lo tanto tenemos que confeccionar marcos que permitan un mayor grado de conformidad y disciplina también de las agencias de contratación de trabajo de inmigrantes para que ellos vean cuál es la responsabilidad que tienen el último punto cuando antes de acabar es que también el reciclaje de cualificación de estresas es importantísimo estamos saliendo espero yo de una pandemia esto claro que no va a reducir de ninguna manera la demanda por cualificación de estresas competencias en todo el mundo y es importante que lo hagamos tanto en los países de destino como en los países de origen los dividendos pueden ser enormes en lo que se refiere a la preparación también a la previsibilidad de las tendencias de mercado y pensamos que algo es algo en lo que todos deberíamos invertir lo siento por ser el último la última persona a hablar y por haberme inscrito tan tarde pero bueno acabo de salir de otra reunión en la OIT perdón Amy no, no pasa nada no hace falta pedir perdón porque siempre estamos encantadísimos de oírle embajador García muchísimas gracias ahora quiero darle la oportunidad de responder algunas intervenciones a los panelistas me gustaría empezar con la viceministra Jarvis de Canadá tiene usted la palabra gracias ha sido un debate muy interesante sobre la inclusión y capacitación y la migración laboral y económica que también refuerza la importancia de la migración segura ordenada y regular en ese fondo desde los países de origen desarrollados hasta los países de destino donde se necesitan servicios de asentamiento de formación lingüística etcétera es importante aprovechar todas las vías y optimizarlas tanto las permanentes como las temporales para respaldar esta movilidad gestionada que en lo que respecta a la proporción de capacidades yo quiero resaltar la característica que tienen de transferencia ha sido intervenciones muy interesantes espero que otros estados miembros puedan incorporar a sus prácticas en el futuro doctora Kaur por favor haga sus últimos comentarios muchas gracias otras personas ya han dicho más o menos lo que yo quería decir como felipinas por ejemplo me identifico con que los que creamos el desarrollo somos los países de origen y toda esta cuestión de la contratación de la mejora de competencias de invertir en el desarrollo de competencias en nuestra organización y el ministerio de competencias de India creado en 2015 que se centra específicamente en el desarrollo de competencias como país de origen tenemos tenemos una gran capacidad que se ha generado a lo largo de la última década para mejora de competencias tenemos una gran cantidad de trabajadores cualificados y hemos aprovechado de esto también en la India así que como país de origen estamos bien posicionados pero hay retos y cuestiones que hay que superar como el acceso a la información por ejemplo algo tan básico como esto y garantizar que podamos trabajar con los países de destino para confirmarles que estamos todos juntos tenemos que trabajar juntos en esto no solo aquí sino donde van a trabajar estas personas y también la cuestión de la movilidad global es realmente tiene un carácter mundial así que si se invierte aquí realmente vuelve a tu país de una manera así que todos debemos trabajar juntos así que estoy encantada de oír estas iniciativas que están teniendo lugar en otros países así que le doy las gracias sí yo creo que estamos todos en ello por último señora Dempster tiene usted la última palabra es mucha presión para mí pero le doy las gracias creo que es importante seguir manteniendo en la mente el objetivo que yo diría que es crear las competencias de las personas sobre todo en los sectores que tienen escasez y ofrecerles acceso o esperar que tengan acceso a diferentes mercados laborales así que hay muchos distintos elementos que hay que plantearse hemos escuchado todos estos creo hoy pero quería resaltar uno de los elementos necesarios y que requiere una coalición adicionales es decir personas y socios y países que colaboren juntos para crear un mejor vínculo entre estos así que espero que esta sesión haya generado interés para los socios para los países miembros para generar esto nosotros estamos encantados de trabajar en la manera que podamos así que les doy las gracias por la invitación y me gustaría participar con ustedes en el futuro gracias por formar parte de este y a los demás panelistas y participantes hemos hablado de esto de diferentes puntos de vista la idea de la movilidad de los trabajadores cualificados realmente supone grandes ventajas y quizás no hemos aprovechado todas las oportunidades que ofrece para hacerlo de una manera que sea humana que se proteja los derechos de los migrantes y que no contribuyamos a la fuga de cerebros sino a la adquisición de estos que dé lugar al desarrollo de los países y las personas todo tipo de estas cosas entran dentro de esta categoría de cara al futuro en lo que respecta al pacto mundial los objetivos 5 y 18 creo que los estamos viendo ya puestos en práctica y seguirán siendo una prioridad porque queremos asegurarnos que los migrantes de todas las categorías sin importar quiénes sean y de dónde procedan se benefician del desarrollo de competencias y se les puede reconocer por las aportaciones que están haciendo y lo que estamos promoviendo es oportunidades de inmigración segura ordenada y regular gracias a todos voy a cerrar este panel y le voy a dar la palabra de nuevo a nuestro compañero de ya muchas gracias a todos por su asistencia gracias a la moradora y a todos los participantes por este su participación en esta primera sesión del diálogo ahora pasamos a la sesión de cierre de clausura y tenemos a dos representantes distinguidos Amy Pope que acaba de moderar el panel anterior tenemos después a Johannes Lussler subdirector general de la dirección general de migración y asuntos internos de la comisión europea y Alicia Lesvic responsable de integración social y economía del grupo principal de la infancia y la juventud de Naciones Unidas así que las invito a que hagan esta sesión de clausura estupendo muchas gracias a todos me gustaría invitar primero a Alicia Levwick a que haga sus comentarios para esta sesión y tiene usted a su disposición a toda la organización muchas gracias a Amy y a la IOEB por darme la oportunidad de representar sus prioridades me llamo Alicia Levwick soy la responsable de integración social y económica del grupo principal de la infancia de la juventud constituimos parte del grupo principal para los niños y los jóvenes durante los últimos tres años este grupo ha permitido la participación de los jóvenes en espacios de migración en niveles regionales y globales como las revisiones regionales del foro y el foro mundial de migración y desarrollo también hemos albergado la tercera mesa redonda preparatoria sobre el acceso a los servicios y la inclusión social durante los últimos tres días del diálogo internacional hemos escuchado un número importante de buenas prácticas y enfoques innovadores para mejorar a los migrantes en situaciones vulnerables facilitar la migración regular etcétera el boom demográfico ha hecho que estas áreas sean especialmente importantes para los jóvenes los jóvenes se enfrentan a tasas más altas de subempleo y desempleo no tienen oportunidades para que se oigan sus voces y suelen experimentar una sensación de exclusión de la sociedad teniendo en cuenta que los jóvenes también suelen tener mayores tasas de migración que el resto de la población y suponen más del 33% de los migrantes internacionales las cuestiones comentadas en este diálogo son esenciales para el futuro no obstante en este momento debemos ir más allá de reconocer las vulnerabilidades para maximizar su papel en el impulso del desarrollo y la prosperidad los jóvenes y los niños tienen experiencias migratorias especiales debido a su adaptabilidad a su capacidad para absorber rápidamente un idioma nuevo o una cultura sus recomendaciones tienen una sensación de positividad sobre el futuro los jóvenes suelen enfrentarse al futuro con actitudes optimistas y del tipo que se puede arreglar todo que esperamos que puedan aprovechar las organizaciones intergubernamentales y los gobiernos deberíamos escuchar a sus recomendaciones e incluirlos en todas las fases del diseño de programas e implementación en lugar de hacer suposiciones en su nombre los jóvenes deben formar parte de la solución para hacer que la migración sea segura para todos los estados miembros y los socios deberían preguntarse si los jóvenes y otros grupos marginalizados han participado lo suficiente en el desarrollo de soluciones para abrir avenidas para la migración legal podría ser el nivel de participación un éxito en el éxito o el fracaso de una solución dada los jóvenes deben participar de forma significativa en el desarrollo de políticas e instrumentos de migración bilaterales y multilaterales como hemos visto durante nuestra consulta los jóvenes han pedido acceso a empleo defente la eliminación de barreras para el acceso al mercado laboral y más vías de migración legal después de tres foros de jóvenes mundiales que han atraído a más de 100 jóvenes y consultas está claro que a los jóvenes les preocupan las cuestiones sobre la migración y los jóvenes quieren y deberían participar en el desarrollo de políticas que constituyen un interés para ellos los jóvenes también deben participar en los debates de política internacional y la palabra clave aquí es una participación significativa a diferencia de la comunidad diplomática los jóvenes no tienen experiencia en espacios como el foro mundial y por eso hay que prepararles y los foros de jóvenes organizados por mi organización son un ejemplo de un espacio para los niños que facilitan la participación significativa en los procesos de política es una plataforma que prepara a los jóvenes antes de su participación les permite articular su opinión y aprender a defender sus posturas con eficacia para maximizar el papel que desempeñan los jóvenes en los procesos de política de inmigración los estados miembros y las organizaciones deben apoyar y mejorar estos tipos de herramientas y plataformas proporcionadas para los jóvenes y por los jóvenes en mi organización tengo el privilegio de trabajar con los jóvenes desde crear ingresos para migrantes vulnerables y desplazados hasta la formación tecnológica en Malasia y Turquía etcétera me gustaría terminar diciendo que en mi organización estamos listos para trabajar con los estados miembros las organizaciones internacionales las autoridades locales y el sector privado para incorporar a los niños y los jóvenes en la implementación de las medidas del pacto mundial a nivel local regional y mundial muchas gracias por la oportunidad de compartir mis comentarios con ustedes en presencia de tantos colegas admirables me siento honrada de estar aquí y tengo mucho interés en ver los resultados que van a surgir de aquí muchas gracias ahora le doy la palabra a Johan Luchner muchas gracias yo voy a coger de donde se ha quedado la ponente anterior yo también admiro todo lo que hemos aprendido en los últimos tres días le damos las gracias a la IOM por dedicar esta sesión del diálogo internacional a la implementación del pacto mundial también a la red de migración de Naciones Unidas por todo el trabajo que supone la preparación de este foro y también también el informe del secretario general sobre la implementación del pacto mundial me gustaría reiterar los objetivos esenciales cuando termine que la Unión Europea tiene que muestra nuestro compromiso con la implementación del pacto mundial para la migración las retos de la migración mundial requieren enfoques multilaterales e integrales y alianzas muy integradas basadas en el entendimiento común y la narrativa común así como en las prioridades comunes de política el pacto mundial proporciona estos principios comunes y narrativas que a las que pueden hacer referencia todos los países incluso en cuestiones que son difíciles de gestionar para todos los socios como el retorno o la reintegración o para los países de destino como ya hemos escuchado sobre la migración laboral estas políticas están alineadas con el enfoque de la Unión Europea sobre la migración incluyendo el pacto 2020 para la migración y el asilo que tiene una dimensión internacional muy importante y también cumplen con el consenso sobre desarrollo lo que creemos es que la migración y el control de la migración requieren la cooperación internacional en todo el mundo y nuestro objetivo es crear alianzas en diferentes países de origen y de destino y crear un como ejemplo nuestra alianza con los países africanos se ha fortalecido durante la cumbre de la Unión Africana en la que la migración ha sido uno de los temas que se ha debatido la necesidad de un marco para la migración exhaustivos ha quedado resaltado por la pandemia de la COVID-19 que también se ha mencionado en los últimos tres días y que ha afectado especialmente a los migrantes y desgraciadamente ha profundizado más las desigualdades vulnerabilidades y el sufrimiento humano tal y como han demostrado las conversaciones de los últimos tres días al mismo tiempo han puesto de manifiesto la dependencia de los países sobre los migrantes y la contribución que aportan tan valiosa a nuestras sociedades la UE quiere mitigar el impacto de la COVID-19 sobre la migración y los migrantes nuestra respuesta mundial supone 46 millones de euros y nos comprometemos a alcanzar el objetivo de vacunación global durante la cumbre reciente afirmamos nuestro compromiso a proporcionar por lo menos 450 millones de dosis de vacunas a África y somos muy conscientes de que nuestro esfuerzo no debe detenerse ahí sino que debemos también asegurarnos de que las personas se vacunen compartimos la recomendación del informe del secretario general de que tenemos que crear sociedades inclusivas que incluir a los migrantes en la respuesta y la recuperación para la pandemia y como ya he dicho sin los migrantes no podríamos luchar contra la pandemia y nuestras economías no se podrían recuperar hemos lanzado un nuevo plan de acción para la integración e inclusión para los años 2021 a 2027 proporcionando objetivos para la integración y la inclusión los eventos de los últimos tres días y han visto cientos de miles de personas desplazándose en Europa del Este y nos ha recordado que la prioridad primera de la Unión Europea es salvar vidas en la continua el continuo aumento de rutas de inmigración hacia la Unión Europea requiere la cooperación internacional y la puesta en común de información que son esenciales hemos aumentado nuestros esfuerzos dentro de la Unión Europea para coordinar mejor la búsqueda y rescate y los esfuerzos de desembarco y además la cooperación con los países socios por ejemplo el grupo de trabajo entre la UE y Naciones Unidas para el trabajo de Libia y con más reciente con el con el paquete de medidas para las para los ciudadanos afganos ahora quiero resaltar que el derecho a solicitar asilo y el principio están consagrados en el derecho de la Unión Europea y nosotros nos tomamos muy en serio las alegaciones de que no se están cumpliendo con los compromisos y serán investigadas por las autoridades competentes ampliar las vías regulares de migración incluyendo las alianzas para la movilidad de trabajadores cualificados son elementos importantes de nuestro enfoque exhaustivo para la migración no podríamos gestionar la migración ilegal si nos centramos si no nos centramos más en la migración legal unos 3 millones de migrantes llegan a la Unión Europea ilegalmente y seguimos trabajando incluyendo el respeto para hacerlo más fácil para los migrantes que quieren venir a la Unión Europea de forma legal también presentaremos un paquete de competencias para la simplificación de las medidas para poder acceder al trabajo y para la residencia en la UE así como proporcionamos protección a tener un tratamiento justo y para integrarse en la Unión Europea en junio de 2021 lanzamos una serie de alianzas para proporcionar una política exhaustiva y financiación para entre los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados socios también reconocemos el acceso universal a la identidad jurídica que es una cuestión transversal y respaldamos los esfuerzos internacionales para alcanzar este objetivo estamos muy comprometidos a reforzar los esfuerzos para luchar contra la trata de personas y el tráfico de seres humanos hemos adoptado nuevas estrategias europeas y planes de acción en este sentido aumentando las sanciones de los tratantes y traficantes y acceso incondicional a la justicia y a la protección para las víctimas reconocemos la necesidad de entender también la complejidad del cambio climático y los que más van a sufrir sus impactos y vamos a asumir también la presidencia también el primero de julio de 2022 que va a tratar en este tipo de consejos sobre el impacto también del cambio climático esto va a ser que debemos a este tema tan importante la prioridad porque es la prioridad más importante de la Comisión Europea como ustedes saben que es de hecho gestionar el cambio climático en relación al fortalecimiento de capacidades que es otra recomendación significativa del Secretario General de su informe también creemos que es fundamental el tener el apoyo de la Unión Europea para incluir también a la alianza también la colaboración de este proyecto de la Unión Europea para también continuar con los esfuerzos de la OIM con el subsecretariado sobre la migración de cara al futuro y en conclusión tenemos también la idea también de continuar fortalecidamente el periodo también de la financiación entre 2021 y 2027 tenemos ya designados financiación para acciones relacionadas con la migración y desplazamiento forzado incluyendo también la lucha contra las causas raíces de la migración esto va a apoyar nuestra cooperación sostenida con los diferentes interlocutores y socios para lograr los objetivos de desarrollo sostenible incluyendo a través de alianzas y colaboraciones integrales también vamos a continuar también el foro de revisión y la declaración de progreso me gustaría con esto agradecer muy cálidamente a la organización internacional para las migraciones y al director general Vitorino por su liderazgo por su liderazgo señor Vitorino y esperamos realmente ver los resultados de esta declaración de progreso y seguir también y esperar sus recomendaciones y mejores prácticas englobando este enfoque de 360 grados permítanme en conclusión garantizarles que pueden contar con el apoyo institucional de la unión europea a la hora de poner en práctica los objetivos del pacto mundial para la migración y también la importancia que le damos al foro de examen de las migraciones internacionales muchísimas gracias muchísimas gracias a usted vice director adjunto ahora llegamos al fin de tres días tres días de discusiones muy ricas y bueno intercambio de buenas prácticas experiencias logros y retos a la hora de implementar los objetivos del pacto mundial sobre migración me gustaría agradecerles a todos y a todas por su tiempo dedicado a estos tres días sabemos que esta sesión de la OIM responden a la llamada de los miembros de los estados miembros en la resolución de adoptar el pacto mundial sobre migración para también contribuir para el foro de examen de migración internacional ofreciendo datos evidencias las mejores prácticas y enfoques innovadores y recomendaciones y esto es lo que ustedes han hecho a lo largo de estos tres días muchísimas gracias es un diálogo internacional sobre migración muy oportuno muchos de ustedes también han hablado sobre esto la importancia de este diálogo internacional para su preparación del foro de examen de la migración internacional y nos ha encantado ver esta cantidad de intercambios somos muy muy agradecidos a las diferentes partes interesadas que nos han brindado sus experiencias sus conocimientos como embajadora también de Bangladesh también cofacilitadora del foro de examen de la migración internacional ha mencionado las sesiones de esta sesión del diálogo internacional sobre migración también va a ser el borrador cero de la declaración de progreso junto con el informe del secretario general también las recomendaciones los diálogos de la migración también por la red de la migración y la consulta más amplia con los estados miembros y con las diferentes partes interesadas por favor permítanme también destacar algunos de los principales mensajes que surgieron de la discusión de estos últimos tres días y les prometo que no voy a entrar en detalles pero son los tres que algunos de ellos que realmente se me han quedado más marcados primero repetidamente hemos oído la necesidad de fortalecer y mejorar la cooperación a la hora de salvar vidas y sobre los derechos de los migrantes y también la necesidad de reducir los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes hemos avanzado mucho logrando los objetivos del pacto mundial sobre migración en los últimos años a pesar de los retos impuestos por la pandemia de la COVID-19 como su excelencia Abdullah Shahid presidente de la 76ta periodo de sesiones de la asamblea general los éxitos continúan muy frágiles tenemos que continuar avanzando con la colaboración internacional y esfuerzos y acciones concertadas también hemos oído el consenso a la hora de aprobar la colaboración y cooperación expandir también las rutas regulares y ofrecer también alternativas a las vías y rutas peligrosas actuales y por lo tanto atacar a las redes criminales que explotan a los vulnerables también hubo un llamado para proteger también los datos tenemos también estos este pacto también el uso también de los datos para fines humanitarios también tiene que garantizarse o sea la protección de los datos para que todos tengamos también esa confianza en los datos que están recuperando y cómo se están utilizando estos datos en segundo lugar mucha riqueza en la discusión de necesidad también de abordar la migración irregular también tener y construir fortalecer sociedades inclusivas incluyendo también y esto es muy importante y muy oportuno ofreciéndoles el acceso a la atención sanitaria y a las vacunas también quedó muy muy claro de nuestros debates el derecho a ser reconocido como persona ante la ley que pueda también gozar los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación y el derecho a tener una identidad legal que es totalmente fundamental para una migración segura las buenas prácticas que oímos ayer también son cruciales para guiar para orientar el camino hacia el futuro para la implementación de los objetivos del pacto mundial sobre migración y para garantizar que la movilidad durante y después de la COVID-19 está accesible a todos hay algunos temas principales en primer lugar tenemos que estandarizar también los documentos de identidad en todos los países por debajo del nivel de los pasaportes y de los carnet o cédulas de identidad tenemos que digitalizar también el acceso a la identidad legal al mismo tiempo que estamos salvaguardando la protección de los datos y de sus individuos y los ponentes también han destacado la importancia también de una sociedad paralela en las sombras y este ambiente que se crea para la explotación para crímenes para delitos y una amplia gama también de abusos y violaciones de los derechos humanos ¿cómo se pueden abordar estos temas? si no es a través de la oportunidad de acceso regular y seguro al acceso a la atención sanitaria y al mercado laboral incluyendo también el acceso universal a las vacunas durante la pandemia hemos oído también esfuerzos también para llegar a los refugiados inmigrantes en conflictos en estados también frágiles a través del proyecto COVAX que ha donado más de un millón o mil millones de vacunas en diferentes países del mundo y finalmente también discutimos la importancia crítica de la migración y del cambio climático conocemos muy bien la urgencia que se nos avecina sabemos que la adaptación tiene que ser complementada por la implementación y por la financiación con un enfoque justo de transición vamos a aprovechar la oportunidad de la COP27 para abogar por esta causa y garantizar que la movilidad es una característica clave en la agenda de la COP de la Conferencia de las Partes señoras y señores tantos actores interlocutores en los últimos tres días han sido tan generosos a la hora de compartir sus puntos de vista las Naciones Unidas organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja organizaciones de la Sociedad Civil y me gustaría si me lo permiten también tener unas palabras especiales para los representantes juveniles los jóvenes son nuestro futuro tenemos que darles voz ellos tienen también que estar involucrados totalmente involucrados en las políticas unilaterales y multilaterales de migración déjenme también agradecerles a todos y a todas en esta discusión tan importante y tan oportuna gracias antes del primer foro de examen de la migración internacional es realmente impresionante cuánto conocimiento y experiencia hemos compartido en este foro y cuántas semejanzas encontramos en diferentes actores si nos permitimos tener una discusión franca y abierta será genial muchísimas gracias sabemos que muchos de ustedes han estado conectados en medio de la madrugada vamos a garantizar que las buenas prácticas y las buenas recomendaciones compartidas en el diálogo en los últimos tres días van a estar incluidos en nuestro informe y vamos a tenerlo listo en momento previo al foro de examen de la migración internacional espero que esto les haya servido de recurso y que les ayude también en la preparación al foro en la resolución de adopción del pacto mundial sobre migración muchísimas gracias a todos y a todas por su participación muchísimas gracias gracias Dejan creo que ahora te toca a ti me gustaría decirle solamente muchísimas gracias a todos y a todas y nos encontramos en octubre en el próximo diálogo internacional espero yo que sea en octubre en Ginebra y presencialmente gracias